Hola, buenas a todos Vamos a continuar con XCOM 2 Long War Campo de pruebas, Long War 2 Eh... Nuevos mods, nuevas Movidas, voy a empezar directamente Y nuevas cosas, de hecho He tenido que crear una nueva partida guardada Porque ¿Dónde mierdas está esto? Como siempre Por amor de Dios, la partida de Paralelos, por cierto, la que Estaba jugando yo por mi cuenta Ha fracasado ya Miserablemente He llegado a conseguir armas magnéticas Y... poco más Y a tomar por saco Porque pasa Que... y de hecho es una buena señal Una buenísima señal para hasta donde podremos Llegar a lo mejor Con la cosa esta Pero siempre se puede volver a empezar ¿Qué es lo peor que puede pasar? He tenido que empezar Otra partida nueva y he puesto más mods Para probar y Habrá más mods hoy Y a lo mejor Podría empezar la próxima vez Después de esta pantalla Directamente ya Porque tarda un huevo en cargar La movida Eh... No voy a empezar con cámara hoy Porque... He tenido que mover el escritorio Porque un radiador Estaba estropeado Y había que arreglarlo Y entonces no lo he vuelto a poner todo como estaba Y la pantalla verde no está bien puesta Y todo eso Y quedaba súper feo Así que que le den Tampoco pasa nada Pero... Es importante saber Que el radiador se puede estropear Y hay que pulgarlo Así que eso Eh... Cosas Eh... Mods Nuevos Una cosa Lo que estaba diciendo antes Se puede perder la partida Completamente Porque... Ya digo Aunque no esté aquí arriba El contador de... Evento del avatar Este como se llame De la investigación del avatar Investigar Están investigando De hecho no estará ningún evento oscuro No tengo ningún evento oscuro Aquí se supone Pero... Los típicos eventos oscuros De uy Han conseguido Investigar Mejor La cosa esta Siguen estando Y todo eso Y de repente Es como evento oscuro Han completado esto Ups Pues fíjate que han completado El evento Del avatar entero Has perdido Jódete Y ya está Y eso es básicamente Lo que pasó Y eso siempre mola Y para eso Tendría yo Que intentar rápidamente Liberar una zona Y no recuerdo Que zona Fue Cuál es mi zona inicial Esta Es que en la partida No estoy en África Por algún motivo Aquí Es donde estábamos ya Intentando Hacerlo de rescatar Al tío importante Que intenté hacer el otro día Y al final no lo hice Porque era como No, esto no lo puedo hacer Básicamente Ni por más que lo intentes Tontería Pero tengo que hacer Una liberación Lo antes posible Porque como no libero Una zona No me entero De cuánto es el contador Del proyecto avatar Y entonces Me pueden Ganar Sin enterarme Lo cual Pues No mola Vale Ahora sí Mods nuevos Dos mods Importantes Donde tenemos Soldádicos Bueno ¿Por qué me había Un homenaje? Tengo algún muerto Aquí Sí, no Murió alguien ¿Verdad? Tres Nadie os recuerda Las cosas como son No os voy a engañar Cosas nuevas Ninjas Katanas Tenemos katanas En equipamiento El mod de katanas Que no había instalado Hasta ahora Porque El mod de katanas Era un mod viejo Que había Bueno un mod De antes de long world 2 Porque hay un antes Y un después De long world 2 Que han actualizado Recientemente Me parece No estoy seguro Porque la última vez Que lo probé Lo estoy probando Cuando estoy probando Mods Antes de que salga Long world 2 Y Básicamente Eran Eran Un cheto Eran Eran Chetos Para Porque las katanas No tenían Tenían más precisión Las katanas Que las espadas Normales Y era la única diferencia Que había Pero han metido Más katanas Y hacen cosas Distintas Porque sí que pueden Fallar ahora Las katanas Pero tienen Por ejemplo Más crítico Odio no poder Mover el ratón Aquí Para decir Mirar Fijaos En la derecha Pero fijaos En la derecha Tienen menos daño Que las espadas Normales Y de hecho Han metido dos variantes Más Porque sí Y también hay variantes Según Cuando mejoras La espada normal Y coges las Espadas de energía Y todo esto Hay nuevas variantes Que no llega a haber Todavía Porque acabo de Empezar básicamente La nueva partida Estoy un poquito Más adelantado De donde estoy aquí Pero ya Tienen menos daño Pero tienen más crítico Y aparte La descripción está en inglés Porque no está traducido A todos los idiomas No como Un detalle Que lo de Long War 2 Este traducido A todos los idiomas Siempre mola Salvo cuando llamas A Firebrand Eso no está traducido Esta hoja De origen asiático Es más ligera Que la espada Atraviesa armadura Que es lo importante Quita menos daño Tiene más crítico Pero atraviesa armadura Básicamente 3 de 3 de Penetra armadura Lo cual está bastante bien Las ninjatos Que probablemente Sean las más chetas De todas Porque están Muchetas Quitan también Uno menos De daño Pero te dan uno de movilidad Y aparte Tienen 20 más de crítico Y tienen habilidades especiales Ya digo Ahora las katanas Pueden fallar Lo cual siempre es una putada Pero es que si no Es muy muy cheto Pero la ninjato Pero Estas dos La ninjato y la wakizashi Si lo he pronunciado bien Que va a ser que no Tienen habilidades Especiales Asesinato silencioso Que puedes Sin salir Esto y otro mod Que he puesto Que es el de Que los silenciadores Sirvan para algo Aparte de para infiltrarse Son dos mods Para De infiltración Que es Lo que más mola Casi En long war Así que Siempre viene bien Asesinato silencioso Puedes Hacer un asesinato silencioso A los enemigos Que no gasta una acción Y que A quien Y te da ¿Cuánto es? Más 20 de Porcentaje de crítico Y más 3 de daño crítico Te da 40% En total Porque el 20 de crítico Que tienes ya La La ninjato Más Más el 20% extra Más lo que tengas tú Es una barbaridad De hecho Con un personaje En la otra partida Según lo de La información De asesinato Me decía que tenía 101% de crítico O sea que Que bien Están muy chetas Durante un turno Creo que tiene 3 de cooldown Durante un turno Matas de una Y eres invisible Al movimiento Durante un turno Quitas una barbaridad Se supone que Tienes menos daño Pero Es casi crítico Asegurado Y aparte Durante ese turno Eres literalmente Invisible Lo cual está Muy 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 Cheto Y no te saca De invisibilidad No te saca De invisibilidad De ocultación Quiero decir Madita sea Que para los ninjas Que son los que van a seguir Ocultos para explorar La gran mayoría De las veces Muy chetas Y la wakizashi Ataque relámpago O corte relámpago Te da Un ataque Gratuito De la Katana De la espada Estas tienen menos daño Todavía Solo tienen 10% De crítico Casi le pondría El 20% También Te dan 2 de movilidad Más movilidad Todavía Y tiene Una habilidad Que es básicamente Un ataque gratuito A la distancia Azul El movimiento Tiene Movimiento azul Y movimiento amarillo Lo de correr una vez O correr dos veces Pues En el rango Del movimiento De azul Un ataque gratis Básicamente Son dos katanazos Por el precio de uno Por eso yo creo que Le han puesto menos daño Pero aún así Yo creo que la ninjato Es más útil todavía Porque sigues oculto Está muy cheto Pero Pero Ea Y aparte ¿Tú no tienes silenciador En tu cosa de tener? No debo tener muchos silenciadores En esta partida guardada Cuando Salga Pero Le han puesto una habilidad A los silenciadores No sé si tengo algún personaje Con silenciador Por aquí Os habéis vuelto A quitar el color De los puñeteros trajes Desgraciaos Os juro Por amor de Dios Que después Del terminal live stream Le cambié el color A los trajes A todo el mundo Que os den Por saco A todos Pero a todos A todos Desgraciaos Les cambié a todos El color del traje Y se han vuelto A cambiar ellos solos Yo no lo entenderé nunca En la otra partida No me ha pasado esto nunca Nada más que en esta En las dos otras partidas De hecho Les cambio el color A la gente los trajes Según el pelotón En el que vayan Es Bueno para enterarse Tú por algún motivo Tienes silenciador Bien por ti El silenciador Ahora tiene una habilidad Para asesinar Es como quedarse en guardia Pero que si consiguen matar al objetivo No salen de infiltración Y pueden hacer crítico Con ese disparo en guardia Así que es otra cosa Para mantenerse en guardia Son dos Dos mods De infiltración No recuerdo De los silenciadores Como se llamaba Pero bueno Vamos a empezar Y hay Un Dos o tres mods Más nuevos Que son Eh No se los voy a poder mostrar Creo que no los voy a poder mostrar En reclutamiento No me van a salir Reclutar no humanos No me aparece nadie Creo que Creo que no me va a aparecer esto Hasta que no reciba Una nueva vez Los La gente no quiere ponerse mis trajes rosas Y no se por qué Es muy frustrante Esto no me va a aparecer Hasta que no reciba Las estas Las Suministros Me parece Este mes O algo así Que me dan nuevo personal Es una lástima Pero he puesto dos mods nuevos Que en realidad son Cinco o seis Porque hay que poner Tres o cuatro En conjunto con otro Que son personajes Del Mass Effect No personajes Las razas Son personajes genéricos Generados aleatoriamente De Mass Effect Razas Grogan Salarianos Turianos Y No me acuerdo Asaris Puede que alguna raza más Las típicas razas Del Mass Effect Mordin Gress Y toda esa gente Tali ¿Qué raza era Tali? ¿Cuariano? ¿Eran cuarianos? ¿Qué más da? Cosas raras alienígenas Los trabajos avanzan a buen ritmo Pero aún tardaré un tiempo En completar mi investigación Y Otro más Que honestamente Deberíamos realizar la autopsia Lo antes posible Sí, vale Me cago en tu padre No puedo esperar a que salga Lo del DLC de Sen Para que hacéos callar a todos ¿Cuariana era Tali? Pues eso Pueste en un Krogan Sí Lo que pasa es que van con casco todos Porque no tienen cabezas hechas Yo creo A lo mejor lo actualizan Como van actualizando los mods De vez en cuando Una cosa nueva También No me aparece aquí O es que estoy ciego No tengo que investigar la radio Tengo que investigar la radio Ah Ah, esto es Contactar con operativo rebelde Básicamente esto Lo estoy explicando al principio Otro mod Para poder reclutar A gente de Advent Alienígenas Básicamente Del juego Lo cual no tiene mucho sentido Pero a la vez sí Porque Podrían Se supone que los ancianos Están muriendo ¿No? Así que Puede que haya Alienígenas rebeldes Y poder contratar Alienígenas rebeldes Básicamente Pero Cuesta 60 datos Lo cual es muchos datos Ah mira Pues casi tengo En cuanto tenga lo hago Pero me gustaría contratar Krogans y Poyeces También Que tienen sus propias habilidades especiales Lo que pasa es que A lo mejor Están El mod de poder contratar A gente de Advent Gente de Alienígenas De estos Malos del juego Está un poco descompensado De narices Porque te puede salir cualquier cosa Y en la primera misión De esas que hice Rescate a un A un Códice Y luego en la segunda A un ¿Cómo se llama? Un Andromedon Teniendo armaduras Teniendo armas láser O sea que Es un poco ridículo a veces Quiero seguir investigando Esta zona Son aliens rebeldes Sí Podría ser ¿No? Puede ser que los ancianos Estén muriéndose Y se salgan de su control Algún alienígena De estos Controlas mentalmente Todas las especies Podría tener sentido Pero por otra parte Es muy cheto Algunos alienígenas Pero A lo mejor Tendrían que retocar Un poco el mod No sabía si ponerlo o no Pero como Esto es para mostrar Y puede que estemos Condenados al fracaso Ya directamente ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Ya digo Lo he estado probando Muy poco Pero el primero Que me den Que sea un códice Que no hemos llegado a ver Es demasiado Me tendrían que poder Dar alienígenas Que haya visto ya Por lo menos No cualquier cosa Misiones que teníamos Para empezar Quedan dos días y pico Hasta el inicio Obligado Solamente Y dos De fuerza de Advent Voy a dejar Que se cocine Un poquito más La misión Pero tampoco es bueno Dejarlas ahí Infinito Porque si sube La presencia de Advent Y creo que Infiltrarse Aumenta un poco La presencia de Advent Puede que la cague Y la misión Sea más difícil De lo que tiene que ser Pero por ahora Además Luego voy a llamar La atención de Advent No veo por qué no Solo tengo dos regiones Necesito establecer Nuevos contactos Pero ya Y hacer esta región ¿Para qué me sirve? Todavía no puedo ver Las ventajas de las regiones Me gustaría ir completando Secciones del mundo Y ya está Siempre es bueno Ups No, no, no Esta está al 100% Cuánto, 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 cuánto Muy leve No ha aumentado Eso es bueno Esta está al 126 Por lo que he leído Va en porcentajes de 25% 25% pasa de ser intensa A ser ligeramente menos 50, 100 Y luego 125, 150 Y todo esto Por lo visto van bajando La dificultad Y la cantidad de enemigos Que hay por cada Por cada grupo O algo así Esto llama la atención De Advent Tengo dos misiones De llamar la atención De Advent Eso es malo Voy a dejarlo Hasta que esta Llega al 125 Entonces Por si acaso Sube mucho El nivel de De la cosa De subir Salvo que esta Ya no puedo Esperar más Muy leve No, espérate Entonces la otra Tras de llamar la atención De Advent El ratón A veces me No sé a cual le doy Vamos a empezar La que es lo peor Que puede pasar No la voy a potenciar Es tontería No recuerdo A que pelotón Tengo puesto aquí No sé a quien Tengo Pilar Que honestamente La coña ¿Has que victoria Eran los peores? Pero yo creo que Pilar son peores No sé Aunque están los Chen De hecho Solamente estoy Infiltrando a cuatro Estoy haciendo Una infiltración Con cuatro Nada más Para liberar Un científico ¿Por qué he hecho esto? No lo sé Pero Es una infiltración Puedo infiltrarme ¿Tengo algún ninja En la gente Que estoy infiltrando? Pedersen Es ninja aquí Vale Se puede hacer Total La última vez que intentamos Infiltrar a Pedersen Salió todo Estupendísimo El portavoz Acaba de contactar Con nosotros Al parecer Los alienígenas Han capturado Un VIP vital Para los esfuerzos De la resistencia Y desea Que nos ocupemos De la operación De rescate Tendremos que asegurar La zona Liberar al VIP Y evacuarlo Lo más rápido posible Es que parece que no Pero la diferencia Extremadamente leve A muy leve Ya es cosa Ya te empiezan A hacer cosas raras Los alienígenas Estamos muy al principio Del juego Aunque parece Que no Aunque parezca que no Así que no creo Que me salga Nada raro Pero Un poco más avanzado Te empiezan a Ya digo Una partida La otra partida Que tenía No mucho más avanzada La misión Ahí Leve Y me sacan Un sectópodo Y dices Andy Veste a la porra Hay un andromedón En la misma misión Leve O sea Que Muy entretenido Todo No recuerdo Esto me pasa Todas las veces No recuerdo Que Dios No tengo mejoras Ninguna No he cogido Casi Cosas del suelo Yo no sé Tenía mala suerte En esta partida Pero no tengo A la gente Equipada Nada de nada Es solamente Hay un tío Que rescatar Y la partida No puede ser Más grande ¿Tenéis silenciador Alguno de vosotros? No Dios Necesito Silenciadores Ahora son súper útiles Ah Esto de aquí Nivel de sospecha Modificación De detección Y porcentaje De detección También es nuevo Esto es del mod De lo de ocultación De lo de los silenciadores Que no tengo silenciador Así que va a dar lo mismo Pero si tuviera Funciona de la forma Que cuando tú asesinas A alguien Silenciosamente Te dan un porcentaje De detección Y a la siguiente vez Que mates a alguien Silenciosamente Puede que te detecten Aunque haya sido silenciosamente Según el nivel de detección Porque joder Si matas a mucha gente En plan ninja Por ahí O en plan con silenciadores Pues eventualmente Se van a enterar También No sabes Así que eso Lo cual no es tan 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 descompensado Y siempre está bien Y me gustaría ir al tejado Para empezar No sé yo A qué voy a ver aquí Pero bueno Parece que nada Vamos por aquí A Pedersen Lo que hago normalmente Llevar a mis ninjas Por otra ruta Así puedo Ir golismeando Y es más difícil Que los detecten Así que No pasa nada Pero el mod este No me había dado cuenta De que estaba Lo de los silenciadores Súper útil De vez en cuando Me pongo a golismear A ver qué mods nuevos Han salido Y no sé si lo actualizaron O algo O no sé cómo lo vi Pero dije Coño Silenciadores Es que hacen cosas Y combinado Con lo de las katanas Que son parte Creo que son del mismo creador Con lo del Que también utiliza Lo de la El ninjato Utiliza el mismo sistema De detección Que las Que los silenciadores No es como las películas Que matas a media Si nadie se da cuenta No Sí Es como las películas Porque matas a 3 o 4 Con lo de silenciado Y Y a lo mejor No se dan cuenta A lo mejor sí Pero a lo mejor no Es un porcentaje Porque al juego este Lo que le mola Son porcentajes Como los 90 y picos Que fallas Y los 11 Que aciertan Los alienígenas Vale Ahora sí que he visto a alguien Grupos de 4 No es lo peor del mundo Aunque yo también soy 4 Pero bueno Oh No sabía que la recortada También estaba colorea No me había fijado nunca Porque es lo único Que quieren colorearse Las armas Y no los trajes Estúpida gente Voy a tener que sacar La policía de la moda Y vamos a tener que tener Unas palabras muy serias De ir vestidos Bien a las misiones Porque no estamos codificados De color Ni nada Y esto es un cachondeo Y El tío que rescatar Está A tomar No Está aquí Y eso está a tomar Por culo Lo bueno es que Son edificios Relativamente altos Así que voy a ver Hasta donde me puedo colar Con la ninja Con Pedersen Y sus Pantalones cortos Lo de cambiarse El color de las armas La gente dice que mola Pero A Pedersen por cierto Creo que lo voy a dejar Con las hachas Lo que voy a hacer Creo que voy a ponerle Una katana distinta A cada uno de mis ninjas Y a Pedersen Dejarle con las hachas Que tienen lo de lanzar hacha Que básicamente Si lo piensas Es como Como la habilidad De la Wazisagi Esta Como se llame Aunque Con un poco más de rango Pero menos Menos 84 El porcentaje No está mal No te voy a mentir Pero las hachas quitan más Cada una tiene su cosa distinta No está mal Es Como el DLC De las armas De De alienígenas Que si lo piensas También pueden estar Un poco descompensadas No sé si me atrevo A moverme aquí Porque a lo mejor Vienen para acá Que es lo más probable Y me dejan bloqueado Sin poderme mover El siguiente turno Así que por ahora Me espero Y me ocurre lo mismo No sé si quiero llegar Al coche O no quiero llegar Al coche Porque eventualmente Volverán para atrás Si me ven Me han visto Vamos a esperarnos aquí Si me ven Me meto con ellos Si no nada Van a continuar Para atrás ¿Vais a dar la vuelta O no vais a dar la vuelta? Uh Roboticos Pedersen Te han dejado Sin poderte mover De todas formas Sí Efectivamente A ver a dónde van No esperaba Que fueran para acá A la Oye Un poquito más cerca Si te parece Venga ya me han visto Me quedan guardia con todos ¿Verdad? Pues disparar No vayáis hacia abajo No vayáis hacia abajo No vayáis a pedersen Hijo puta Lo va a intentar ¿Matar a ese? No a ese no A ese Gracias Quiero que mis ninjas Sigan ocultos Que para eso están Aunque Lo cual quiere decir Que solamente Estoy luchando Con tres Lo cual tampoco es ideal ¿Y tú estás en guardia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dos? Quedan dos Puede que te hagas De la guardia De todas formas El robot He pensado Que me da lo mismo Porque me puede quitar Uno de vida Como mucho Dejarme estuneado Tú puede que estés A distancia No tengo a nadie Con reflejos relampa O a que no No padre Sí Sí tengo Espera Quietos paraos Sí que tengo Bien Problemas Está muy lejos Menos mal Porcentaje Menos 26% Han cambiado Como funcionan Reflejos relampa Ahora ya no es esquivar Siempre Es esquivar El porcentaje va bajando Lo que pasa es que empieza Exageradamente alto Para mí Me da menos 26% De que me acertara Lo cual El primer disparo No me van a acertar nunca Pero si hay dos o tres Con Con reacción Puede que sí Y ahora esta es la cosa Entretenida Mierda Tenía que haber de guardar Esta cobertura Para esta Gilipollas Para flanquear Ahora Estoy en un problema Que se puede solucionar Las granadas Probablemente Me gustaría Continuar en En ocultación No te voy a mentir Pero no sé si voy a poder La cosa va a ser Probar A ver si puedo darle Con Un 34% De folla Un 36% De folla Y entonces Ya decidir Cómo actuar Sabía que ibas a fallar Pero bueno Y entonces Tendremos que probar A granadas Y como No lo va a matar Pues se ha quedado Un poco de vida Al final Tendré que revelar De todas formas A Pedersen O sea Que estoy perdiendo Casi el tiempo Podría haber empezado Rajando Pero oye Si lo quita Cuatro de folla Que va a ser que no Porque nunca Te vas a morir Eres el último testigo Aunque está el robot Mirando Podrías No verme O algo Desgraciado Esto no lo comprendo Esto es una cosa Que aquí no le esté flanqueando Me pone nerviosísimo Aquí esto es flanquear También Por amor de Dios Pero no No lo flanqueo Los ¿Cómo funciona El flanqueo? Tan poco regular He hecho Por lo menos El primer hachazo Es gratis Y No voy a llegar Al alienígena Al robot Le dispararé Un poco A ver Que esté en cobertura Que no esté en cobertura Da igual Los Tíos estos Flanquean Cuando quieren Y como mucho Me van a quitar uno O sea que Lo que pasa es que Me ha desorientado Pero es que no tengo Mirilla con francoteador Ni tengo nada No están equipadas Mi gente Y estoy haciendo la misión Con cuatro nomás Y ya no tengo ocultación Es maravilloso Y me estoy preocupando más En coger las cosas Que en matar Los alienígenas También Disparale un poco Gracias A veces Porque Siempre iba Voy a saco Contra los robots Pero si pasas de ellos No pasa demasiado Así que ahora los ignoro Ah cuando estoy stuneado No cojo las cosas Pues te esperas Al siguiente turno Y tú ahí vas a empezar A hacer poquito ya también Pero bueno Vamos a coger los regalos Núcleo del erio Que así por lo menos Me voy equipando Mejor Madita sea Y tú por si viene Alguien más Quédate en guardia Pero luego ya veremos No tengo Lo de En altura contigo Ahí vienen más Solamente Esta era la muy leve ¿Verdad? Quiere decir que habrá Un grupo más Seguro Al principio Los drones se asustan Ya pero quitan La vida de uno en uno O sea que realmente No son tan peligrosos Coge esto ahora Por favor Una culata No me viene mal Para los franco Podemos rajar a alguien No tengo Lo de que no me Detecten Hay una habilidad Para que no me detecten Con los ninjas Los disparos de reacción Lo cual es súper útil Pero sigo teniendo Reflejos relámpago Por aquí Por lo menos Gracias a Dios Así que puedo Quitarle el disparo Y puedo tirar una granada ¿Qué distancia? Lo mejor Suficiente Voy a tener que tirar Una cegadora Me parece a mí De todas formas Granada normal ¿Puedes matar a alguien? No Porque la gente Con poca vida Está fuera del rango Maravilloso Por lo menos lo ciego Franco ¿A quién ves? Deja en paz al dron Que no te ha hecho nada Esta posición Esta posición es bastante peor De lo que pensaba Probemos a ver si mato a uno Con cuarenta y pico por ciento A veces ocurre Hay que contar con los disparos De vez en cuando Ahora ya son menos Y después de un katanazo Podrían ser menos todavía Estúpido robot Siempre en medio No te voy a matar De una ni aunque te acierte Así que intenta Dispararle al robot A ver Pero tengo dos intentos Porque soy comando Y disparo dos veces Veintinueve por ciento Y veintinueve por ciento Es aproximadamente Un cincuenta por ciento De darle una vez Así que Puede que un poco menos De hecho ¿Y cuánto quito? Tres a cinco No te puedo matar De una Salvo muy 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 de folla ¿Te podría flanquear? No desde donde estoy Voy a intentar matar al robot Por lo menos uno menos Sí que es uno menos Que no me stun Rosado Como siempre La madre que le parió Ni con esas He malgastado A uno Para no hacer nada Pues Vamos a ver No te voy a mentir Rajar a este tío Me resulta tentador Lo que pasa Y lo mataría Si le acierto Que es lo más probable El problema Es que me van a flanquear Y por muy Estuneados que estén Puede que me quiten vida Y el robot A lo mejor Me intenta Estunear a mí Pero es que Ese es el que más miedo Me da Y creo que me ha dado Cosa del suelo O no A lo mejor Se hubiera matado a este Me podría ver que En cobertura No Bueno si desde atrás Pero aún así Se va a mover el otro No esperaba Que atacara a este Pero tú Si que vas a disparar Uno de daño Y la protección Fuera Todavía creo que No es una herida De quedarse en baja O sea que Podría ser peor Y podría recargar El arma un día De estos También No te voy a mentir Pero también Puedo seguir rajando Gente Tenía que haber A lo mejor Matado a este De todas formas Es verdad Y quedarme aquí detrás Que así por lo menos Tenían que gastar Movimiento Y tienen movimiento Reducido Por estar stuneados Es que Quería matar al otro Me parecía más Los capitanes Que te pueden marcar Y todos estos Son más cabrones Pero los había stuneado ya Así que no tenía Mucho sentido Lo que he hecho realmente Ea ya está hecho No tengo curandero Aquí A que no A que no A que no Por supuesto que no Porque me voy a las misiones Sin curandero Porque soy muy listo Me encanta Hacer las cosas Sin pensar No sé Cómo se me ocurrió Meterme en el fregado Este también Por lo menos Estamos cerca Oye ¿Dónde está el que hay que rescatar? Ah Que está aquí Todo este tiempo Qué cosas Lo bueno Es que puede que quede Un grupo más De enemigos O tal vez Un grupo más De enemigos Y un robot Tampoco es lo peor Del mundo Y como Creo que tengo armadura Con Pedersen A lo mejor Realmente No se va a tirar Tiempo en baja Pero no me pueden Volver a pegar Por lo menos A ella Haber perdido Por eso no quería Por eso no quiero perder Ahí está el robot El cual a lo mejor Ignoro ¿Al Franco ha dicho Que esperabais? Sí Después de que fallara Todos los tiros antes Fantástico Y tienes que recargar Qué bien Qué bien Qué bien Pues el robot este Me puede hacer un Cristo Si me stunea Ahí arriba Al Franco tirador Tú estás muy lejos Acércate al grupo Y el resto En disparo de reacción Supongo Disparo de react Si te apetece Ahora Tú recarga ya Que ya va siendo hora Y Creo que Me voy al tejado Y bloqueo el paso A Chen Para ir al tejado También Tengo hacker No llevo hacker Tampoco O sea que voy a abrir La puerta con Pedersen Y punto pelota Y no veo muy bien Aquí dentro ¿Dónde está exactamente? Está en el segundo Piso Es la primera vez Que me sale este edificio Si te lo puedes creer En rescatar a la gente De hecho creo que Debe ser nuevo Metido por el mod Así que no me lo conozco Suelen estar en el piso De abajo siempre La gente Y digo Esto no me suena Estás aquí Y se entra Por este lado Vale Ahora ya sé Donde estoy Ir a través del tejado Va a ser lo más rápido Y he puesto a Pedersen En todo el medio Para que no suba nadie Pabuloso ¿Hay alguna forma De subir normal? ¿Hay unas escaleras? Sí Las escaleras que yo creo Que están bugueadas Porque se buguean Creo que Creo que estas escaleras Están bugueadas Esto me pasa En la mitad De las misiones De rescatar a gente Yo no sé Qué hacen con las escaleras Pero No se puede pasar De este nivel Nunca Y luego a veces Crean paredes invisibles A la gente debajo Cuando están metidos En las celdas En un mapa específico Que hay unas escaleras Justo al lado de la celda Y la gente se queda Y no pueden salir Y pasan cosas raras Así que Eso me da Bastantes esperanzas En el futuro Voy a quedarme en guardia Aquí A ver si viene el alien El robot El dron Creo que se ha tenido Que mover dos veces Por lo menos Lo cual quiere decir Que no me va a hacer El gilipollas De hecho no lo veo Y hay refuerzos En camino Me cago en En guardia Entonces Y tú algún día Recargarás Pero no va a ser hoy Y Pedersen Tú ya has cobrado Bastante Vamos a rescatar gente El siguiente turno Por supuesto Merece la pena Reaccionar a los Refuerzos Ahora mismo Pues sí Porque Solo tengo Cuatro tíos Y tú no recargaste Al final Tenía que haber Corrido una vez Contigo Nada más Eso fue un fallo A ver dónde caen Las escaleras siempre están bugueadas Hay un par de veces Que no han estado bugueadas Para mí Pero solamente un par No hay ningún robot Lo cual es bueno Hola ¿Estáis al lado Del de la escopeta? Sí Mira que bien Y vas Y vas y fallas Veste a la porra Has reaccionado con el tío Que tenías más cerca Con la escopeta Y has fallado ¿Cómo? Explícamelo Que no lo entiendo Y este sigue aquí Haciendo de las suyas Por lo menos No puedes tunearme De una Está muy lejos A este Lo vamos a dejar ahí Haciendo sus cosas Me parece a mí Tengo que correr y disparar Lo cual quiere decir Que tú vas a morir Y me voy a quedar Sin cobertura Contra nadie Salvo que me ponga aquí Que es lo que voy a hacer Fíjate Me cago en Vale Tengo que hacer correr Y disparar Para alguien ligeramente Más cercano Y vas a ser tú Solamente un tío Con tres de vida ¿Merece siquiera la pena? Si solamente Pueda mataros A los dos De una Pero una granada normal No creo que explote Este coche El caso es que Le doy a correr y disparar Y no tenía que haberle dado Déjame replantearme La estrategia Y vamos a empezar Por Franco ¿Vas a acertar esta vez? O 30% Buen trabajo Tú Vas a tirar la granada No hay problema Que esté lo más centrada En el coche posible Porque honestamente Lo que prefiero Es que explote el coche Me libra de los dos Ahí Ese es el pixel ¡Cataplum! Bien Bien Sí que iba a explotar Pero es que a veces no explotan Y ahora con el correr y disparar Que ya he utilizado De repente El tío que está aquí No lo veo Por algún motivo El coche Era Totalmente Indispensable En mi habilidad Para ver al tío Que está aquí Y se sabe que está aquí Porque no puedo correr aquí Maravilloso Me encanta El francotirador Tiene botiquín No lo he visto A lo mejor El franco tiene botiquín A lo mejor me di cuenta Y le puse botiquín Quién sabe Hola tío Que definitivamente Sí que estás aquí Y tienes dos de vida Y a lo mejor Tenía que haber priorizado Al otro Que tiene más vida Ya está hecho Y está más cerca Del grupo Pedersen Sálvame Que la he cagado Al elegir enemigo Espera Depende Sí 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 Básicamente Pedersen Salva Rescata al tío ese Luego Hace falta Seguir rajando gente Algún día Rescataré al tío Que hay que rescatar Contar con ellos Madre mía No tienes por qué Cargarte todas las ventanas Pero no puedo enfadarme contigo Porque eres la única Que va Vestida con los colores Que hay que ir vestido O sea Que con eso ya me vale Vale Cuatro tontos Salvaron al mundo Y algún día Puede que incluso Rescatemos Al VIP Y todo gracias A los coches ¿Alguien quiere rescatar Ya al mamarracho este? Porque me vendría bien Un científico No os voy a mentir Pero otra vez Tengo que dar Toda la vuelta al mundo Si quiero llegar hasta aquí Por amor de Dios Venga Pedersen Entonces es la que más corre Debe ser No No lo he liberado Se ha liberado el solo Se ha cansado de esperar Es que hemos roto la pared Debe ser que hemos roto la pared Debe ser la hacha Porque no he llegado Si he tirado granadas Ha sido el coche La explosión del coche El tío se ha rescatado solo Tía Tío No lo puedo ver Ah, es un agujero que hay en el suelo Acojonante Acojonante Pero a lo mejor podría subirme el nivel de pirateo Bueno, da igual Ya lo veremos Bueno, pues nada Se ha cansado de esperar ¿Dónde está la salida? Vámonos para allá Eh, para qué vamos a esperar Para nada Es tontería Corre Pues nada Bien por él Creo que es un él Todavía no me... Si es William Fabuloso Maravilloso Pues vámonos Todo ha salido a pedir de Milhouse Rescatamos a la gente a granadazos Pero si no llego a pasar por aquí al lado No lo llegan a ver Y el tío se queda ahí encerrado Como un tonto Por su propia voluntad Es como hay un agujero en el suelo gigante Pero a lo mejor es por donde tengo que cagar aquí A lo mejor son las costumbres de los alienígenas Y tampoco soy yo nadie para criticarlas Pero... Pedersen Nada más que por vicio Vamos a ver Que tú eres la que más corres Tú no te vas a quedar atrás Vamos a piratear Solo porque sí A lo mejor me dan un algo A lo mejor hay ventajas Enlace con la resistencia Nuevo rebelde gratis O disco de datos grande El disco de datos grande es tentador Porque no me sobran los datos Pero... El rebelde... Tengo bastantes en la región Vamos a hacer los datos Eh, ninguna Si cuela, cuela Sí, ahora abre la puerta Pues... ¿Por dónde se sube este edificio? Por al lado Vamos a mirar Primero Hay alguien Aún puede haber un grupo de enemigos No lo descarto Tampoco quiero bajar ahí por bajar Vamos a quedarnos en posiciones cercanas Pero tampoco donde podamos Sí que ver Mucho más de lo que estoy viendo ya Y tú vas a... Quiero que te quedes a distancia De que puedas llegar en el siguiente turno Si puede ser ¿Vas a curar a... Pedersen? ¿O solo con uno de daño no se quedará de baja? Hombre, de todas formas se queda de baja Tengo lo de que se curen antes ¿Qué van a ser? ¿Seis días de baja? Casi ni cuenta ¿Pero de verdad tengo el botiquín? ¿Tengo el... ¿Eso es un botiquín? ¿Puede que sí que tenga el botiquín? Porque eso lo he puesto al francotirador Se me escapa No estoy súper seguro No debe haber más aliens A lo mejor los estoy sobreestimando Y a lo mejor estoy también sobreestimando Lo que puedo correr Que no es tanto como pensaba Este sí El franco podría escapar Y tú puedes definitivamente escapar ¡Vámonos! Quedarnos aquí por quedarnos Es tontería ¡Ay Dios! Al final no lo voy a curar a Pedersen Me voy a esperar contigo para el siguiente turno Si puedo curar, curo Y ya está Porque tampoco es que no me cuesta nada Hay refuerzos en camino Pero Pedersen debería poder llegar hasta aquí Corriendo Que corre más que ninguno Mi ala Lo que le apetezca hay un poquito más Si que tenía el botiquín No sé por qué tengo el botiquín contigo No te voy a mentir Pero según pasa la curas Y los vamos Que tampoco es tontería arriesgarse Si me puedo quedar sin baja Pues me quedo sin baja Arreglado ¡Vámonos! Y podéis poneros los trajes cabrones Alguna vez de verdad Maldita sea ¡Qué gente! Saca la zona de evacuar No, no, no Se puede pasar el turno Si quieres Si todo estaba planeado Cuatro amarrachos Salvando al científico Que Fíjate Ha salido bastante mejor De lo que esperaba Aunque me han descubierto Nada más empezar Y la ocultación A tomar por saco Ahora ¿Por qué coño tiene el botiquín este? No lo sé Tengo que mirar en el grupo Que tenga un Un hacker Que son los que suelo tener Para curar Porque es lo suyo Que curan a distancia Y curan un huevo Sin tiempo de baja Maravilloso Y Sigiloso Esta es la habilidad que quería No activar guardias Rajar a la gente Con total impunidad Ahora Esto ya es un poco más Según las prioridades Recortada No me parece muy útil Estas habilidades Ya las he explicado Alguna vez ¿Verdad? Disparas Un disparo especial En un cono Que Me había dicho Al franco Que tenía cara de médico Tal vez Pero ponerle un botiquín Solamente puede Tear cara de médico Es un poco ridículo A lo mejor Le puse el botiquín Antes de que fuera Franco tirador Recortada No me parece súper útil Un pequeño cono De disparo de escopeta La gente No suele estar tan cerca Como para poderlo usar Arma de pulsos Disparas en lanzarcos Para incapacitar A un objetivo E inflige daño A objetivos mecánicos Esto puede ser útil Poderle quitar vida A los mecánicos Con el pulso de arco Cuando Con el lanzarcos Cuando estoy muy lejos Porque Va a ser la única vez Que lo utilizo Cuando estoy lejos Que tenga una puntería De mierda Con la escopeta Pero con esto A lo mejor no Y a los mecánicos Siempre les jode Además les puedes piratearme Parece O algo así Creo que daba una bonificación A pirateo No estoy seguro O esto es esto No sé Cercano y personal Confiere más Probabilidad de crítico Contra objetivos Adyacentes Menos crítico Cuanto más lejos Este Le voy a poner El arma de pulsos Porque básicamente Ya le voy a poner Con habilidades futuras Que cuando haga Correr y disparar Tenga más crítico Y le voy a poner Una mirilla láser A todos mis Asaltos O como se Si asaltos Se llaman aquí Así que creo que El arma de pulsos Me puede sacar De alguna Putada Contra los Robóticos Que habrá En cantidades Eventualmente Dentro de poco ¿Qué tenemos por aquí? Contención Nada De corredera Más munición Para la escopeta Eso es bueno Blanco fijado Si dispara Varias veces Al mismo enemigo Me da 10 de puntería Y 10 de crítico Esto es para El dales caña Si disparo Dos veces Al mismo Tonto Interesante Lo que pasa Es que Blanco fijado Y fuego de cobertura Que es la habilidad Del primer nivel No las voy a poder Nunca usar a la vez Realmente Aunque tampoco La de corredera No utilizo Tanto la escopeta Voy a usar Blanco fijado Que mi segundo Disparo hacia el mismo Tonto Les pueda quitar Ligeramente más Al máximo Sobre todo Que pueda acertar Más Poder balancear Un poco más Los porcentajes A mi favor Y tú Todavía no sé Por qué tienes El botiquín Ahora lo miraré Pero si te hubieras Puesto el traje De color A lo mejor No pasaría Estas cosas Muerte de las alturas Y no hay ninguna Ventaja más Efectivamente No tenías muertes De las alturas Ya decía yo Una habilidad De esquivar Esta es buena Oh Datapad de App Vende Esos son datos A casco porro Y científico Lo cual me viene bien Oh dios Puedo ponerte en el laboratorio Ya por fin Dios Alguien trabajando En el laboratorio Y no me lo puedo yo De creer Ahora las investigaciones Serán ligeramente mejores Al máximo Y esto se va a completar Ya solico Vale Vamos a ver Gestión del pelotón Pilar No tengo hacker Es que no tengo Ningún hacker Acojonante Ya decía yo Tengo pocos soldados En esta movida Yo Necesito un hacker Pero descarado Para ese pelotón No puedo tener pelotón Sin hacker Se me queda cojo Necesito un curas Vamos a ver Que termine de investigar Esto Muy interesante Todo Te quieres callar Gracias Ya es posible ¿Qué tenemos? Necesito El datapad de Avent Me vendría bien La autopsia del sectoide La necesito como el agua La autopsia del oficial No la puedo hacer Hasta que tenga dos científicos Por algún motivo Ojo No puedo hacer Ne Autopsia del sectoide ¿Sabes qué? Armas láser La tengo que hacer Dentro de poco también No tengo aleaciones alienígenas Ni cristales de elerio ¿Qué inventario tengo? Comandante Hola ¿Cuántos? Tengo tres núcleos del erio Qué raro Es mucho más raro Tener más núcleos Que Simplemente El erio Debería sacrificar Uno de ellos En la investigación Para que me den ¿Cuánto? Ocho cristales de elerio Porque vamos No es normal esto Y luego ya hacer La autopsia del sectoide Pero es que quiero mostrar Las cosas como son Lo del operativo rebelde Pero no tengo datos Pero estoy pensando En usar chetos Porque Tenía que haber empezado Porque ya digo Los mods los voy metiendo así Según los voy viendo Así que Puede O puede que no use chetos Para darme Recursos De datos Para mostrar las misiones Estas nuevas Porque lo de Contactar con un operativo rebelde Son Es Es una misión No es que te den a un tío gratis Es misión Así que voy a usar chetos Y me tengo que acordar Como era Lo miré el otro día Dar recurso Intel es Intel 60 Funciona Sí Ah Perfecto Vale Estupendo Y luego cuando pueda Reclutar a los otros alienígenas Lo haré también Darme recursos Que no son inteligencia Son recursos normales Para contratar Un par de mamarrachos alienígenas De los de Mas de FED Pero no me han salido Directamente Así que me aguanto Eso es inmediato Lo único es que tarda Cero días No puedo reclutar Verdad A los otros Nuevos Ojalá esto Me dieran Tres o cuatro Para empezar Que si empiezas Una partida nueva Te dan tres o cuatro Para elegir Pero como Está empezada media No La verdad es que son Carismos Y investigación Completada No se ve aquí Pero me han dado Una nueva misión Voy a reciclar Un núcleo de Elerio Cosa que a lo mejor Luego me arrepiento Porque para investigar El Elerio Necesita cinco núcleos Pero hace falta También 50 cristales Y 50 cristales No voy a conseguir En bastante tiempo Así que con un poco De suerte No la estaré cagando ¿Dónde está la misión? Ahí está Estrena el VIP Y es un mutón Porque ¿Por qué no? ¿Hemos llegado a ver Algún mutón aquí? Creo que no ¡Ea! Podría ser un andromedón También Como me dieron En la otra partida Pero ¿Por qué no? La cosa De estas misiones Que es lo cachondo Es que tienen Tiempo ilimitado Así que puedo llevar A cuantos mamarrachos Me apetezca ¿Sabes? ¿A qué equipo llevo? Tengo a los duros Vestidos de rosita Estas misiones Van a ser buenas ¿Sabes para qué? Lo cual también Va a ser un poco cheto Además Para subir de nivel Reclutas Que no tengo ninguno Una auténtica lástima Porque no me Juego nada Entre comillas Son misiones Relativamente fáciles Aún No hemos visto Al mutón todavía ¿Verdad? ¡Ea! Podría meter aquí Reclutas Pero como no tengo Pues nada ¿Sabes lo que voy a hacer? Al principio De las misiones Que es cuando suelo Comprar las cosas Y equipar a la gente Se me han hinchado Las narices Os vais a poner El traje rosita Queráis o no Ahora Para que haya Un poco de variedad El color secundario Le dejo el que sea Y punto Pelotas Y tardo menos Mira Ya verás que rápido Dos de rosa Maldita sea Intentan no ir de rosa Pero no apetece a mí Algún día Se guardará No sé por qué No se quiere guardar Que vayan de rosa Como mamarrachos La arma sí Que estaba coloreada Tú sobre todo ¿Qué coño haces Que no estás yendo de rosa Madrita sea Que el arma sí Pero el traje no Pues no me parece a mí bien Mira Rosa y gris Qué combinación más fea Por amor de Dios A lo mejor a ti Sí que te pongo El color secundario No por nada Pero es que bueno Tampoco hemos mejorado mucho No te voy a mentir Pero Mira que te den Y tú también Por muchas gafas de sol Que lleves Y te quieras hacer el guay Te voy a poner de rosita Y pantalones marrones Porque pega muchísimo Pero me canso De cambiar colores Y ya está Canoli Tú vas de rosa Sí pero no el arma Cada uno se intenta revelar De la forma que le apetece Y tengo que ver Las mejoras de arma Y todo eso también A ver Vamos a ver Que estemos equipados Como tenemos que estar equipados Que esa es otra ¿Qué tengo por aquí? Tío ¿Por qué? ¿Eso es una mirilla láser? ¿Por qué te he puesto una mira láser a ti? Reacción inmediata lo entiendo No sé cómo estoy equipando a la gente a veces Por la escopeta recortada Pero no tiene sentido Los voy a poner más en guardia Que otra cosa esta gente Tú tienes la granada fresca Está bien Eso es bueno Tú tienes lo de infiltrarte ahí Guay Perfecto Pues te vamos a poner ¿Tengo silenciadores? Por supuesto no ¿Para qué voy a tener silenciadores? Necesito silenciadores Me gustaría cambiarte la espada Por una katana Pero ¿Cuál katana te voy a poner a ti? Coleman ¿Cuánta movilidad tienes? 16 No está mal Pero podría ser ligeramente mejor Por la hora de la ninjato Creo que va a ser la mejor de ellas Sería mejor si tuvieras silenciador también Pero ¿Qué le vamos a hacer? No tengo ninguna armadura Nueva ni nada Vale Le voy a poner una distinta a cada uno ¿Qué preferís que le ponga? La ninjato La katana La wazi ¿Cómo se llame? Ahora lo decís Y eso se la cambio Y ya está en el live stream Mientras Tengo que seguir mirando Las mejoras de la gente Tenía una mira láser por ahí Perdía Y tú Tienes ya mira láser Tienes mira láser y autocargador ¿No? Ok A ti no te hace falta nada más Y la mira láser Me la guardo para otro tío con escopeta Que van a ser cien veces mejores Para ellos Tú tienes silenciador Por algún motivo Bien por ti Y no Tengo mira de francotirador Con nadie Granadas tengo aquí a cascopor Lo cual es bueno Creo que estoy equipado ya Tampoco tengo ya digo No me han dado muchas mejores Le cambio Voy a ponerle La wazi ¿Cómo se llame? Wakizashi Wakizashi Algún día Me acordaré Ah no coño Pijo Iba a decir No estoy poniendo No estoy poniendo El simulador de combate personal Pero es que no lo tengo desbloqueado Yo también No te he cambiado el arma ¿A que no? Si te la he cambiado Porque tiene el mismo aspecto Ah pues no tiene el mismo aspecto Se parece por el Cosa esta Ya este equipo Pensaba que era más curvada La wazi Wakizashi Teletub Y como se llame Vale Siete días Quince horas No hay prisa para hacer esta misión Así que Me hubiera gustado Poder llevar reclutas La wakizoba Efectivamente Comenzar infiltración Y mientras tanto Quiero seguir investigando aquí Lo cual a lo mejor me sube La fuerza de Adven Pero necesito Que me salga Otra misión de rescatar De liberación Y sabes Cómo lo vamos a hacer Poniendo más gente En inteligencia Yo también Que necesito Aunque me voy a pasar Esto más que datos Tendría que ser inteligencia Pero bueno Porque por Cuanta más gente Tengas en datos Más Más misiones Vas a encontrar Así salvajes Por el mundo Se supone también Y esto estoy infiltrado Del copón Deberíamos hacer La misión esta ya Quería haberme infiltrado Hasta 125 Pero al final me dije Que me iba a esperar Hasta 150 La fuerza de Adven Es 2 Es tontería Voy a infiltrarme ya Y a tomar por saco Así A lo mejor Bajo un poco La fuerza de Adven En esta región Que es Que está al lado No estoy investigando No estoy investigando O si estoy investigando Algo Si he puesto Investigar El núcleo del erio Estoy reciclándolo Vale Ya está Preparaos Vámonos de parranda Uh pero entonces Me va a subir La dificultad de esta misión Que le vamos a hacer Con lo que va a tardar Esa misión No pasa nada Iniciar Cuanto antes Pero tenemos que organizarse Por el mundo Llegó la hora De enfrentarse Adven Nos dirigimos Al centro de la ciudad Para destruir Un objetivo público Algo que llame La atención De la gente Neutralicen A las fuerzas De seguridad De la zona Y mantengan Las cabezas agachadas Esto no lo Llegué Es la primera vez Que A ver Se me ha minimizado El juego Por tocarle Es la primera estatua Que vamos a reventar En el live stream Porque vamos a tener Que hacer esto Varias veces Seguramente Estas misiones Son literalmente Para tocarle Los cojones A Adven Y llamar la atención Lo cual va a hacer Que aumente La fuerza de Adven En esta región Casi seguro Pero bueno Ay Dios Os tengo que cambiar El traje a vosotros también Túpidos mamarrachos Que no veis de amarillo ¿Por qué no veis de amarillo? Hemos localizado El objetivo Procedan a colocar Las cargas X4 En la posición designada Pero es literalmente La primera misión De X-Con 2 Si no juegas el tutorial Lo cual no tiene Mucho sentido Y aquí Tienen utilidad Aumentar Pelotón enemigo Localizado Aumentar la fuerza De Aave en esta región Pero bajársela A las regiones Circundantes Generalmente Y en esta misión Si que hay matar A todos los objetivos Esto si que es Totalmente normal La misión Y Dios No tengo ninguna mejora Por amor de Dios Tengo hacker Con cura Eso es bueno Los mapas Estos suelen ser Pequeñicos Así que voy a colocarme Eso no es una cobertura Estúpidas barandillas Debería ser algo No, no No tiene mucho sentido Pero Me joden Las barandillas estas Cuando me quiero colocar Vamos a quedarnos En guardia Escóndete Y a ver a donde se A ver a donde se van Pero aquí no hay contador De tiempo Aquí Voy a Esperarte Una posición buena Y atacamos Hay que matar a todos En esta misión Así que Al contrario de las otras Que debería ser lo normal No tener que matar A todo el mundo Pero por algún motivo En X con 2 Cuando lo hicieron Dijeron No, mato a todo el mundo Que no tiene sentido Así que eso Y empecemos con un lanzacohetes Me parece a mí Pero antes Tú Tienes buenos porcentajes En guardia Tenemos cosas para piratear Disorientar 44% Dudo que vaya a colar Y puede que llamen refuerzos Y en estas misiones Que yo sepa No llaman refuerzos Así que Estamos bien Me voy a esperar Porcentaje 72% Te puedes quedar en guardia También No voy a dejar a todos En guardia Porque puede que haya gente Con porcentajes de mierda Y gente con escopetas Que puede que Prefiera no dejarlos en guardia Como por ejemplo Tú Tú También en guardia Por si hay que tirar Granadas o alguna Apoyez Pero me parece Que el de la escopeta Va a ser el único que no Y lanzacohetes Dispersión máxima Casillas 2 Tú has subido de nivel Ya entonces Cataplum Flum Flum Solo has dado 3 Y a un grupo Que había por detrás Eso es malo Eso quiere decir Más gente Pero me he cargado A 2 Y al alien Ni lo he tocado Que es la lástima Ahora sí le he tocado Pero le hemos dado Otro grupo por ahí He visto números Por ahí atrás Así que van a venir A por mí Así que me espero A por ellos Vais a venir Sé que vais a venir Porque he visto Que a alguien A lo mejor lo he matado Pero el otro grupo Ahí hay otro grupo Y me ha tenido que ver Es la teoría Que tengo Y no me super apetece De bajar Estoy muy bien Aquí arriba A ver si los veo Pero me gustaría Poder conservar La posición en altura Por lo menos Con el Franco Que me acabo de dar cuenta Que no tiene guardia Que no tiene Quedarse en guardia Con visión de Equipo Lo cual puede ser malo Poco a poco Con cuidadico Que tampoco Quiero liarla También llevas Pantadones cortos Uh Puedo piratear Dos cosas Y las dos Me dan lo mismo Pero con distintos Porcentajes Así que nada No Ix Guardia Tú Te quedas Definitivamente Aquí arriba Y no te vas a mover En toda la partida Que conste No me quiero acercar Mucho más Aunque seguramente Esté viendo lo mismo Que lo que veo Allá arriba Pero Pero bueno Con cuidado Tú sí que bajas Abajo Definitivamente No me fío No quiero Alertar mucho Vosotros venid de más lejos No había un grupo Detrás de la estatua ¿Esa como yo pensaba? Buen intento Oh Ninguno de esos son De los que disparan Nada más verlos Que siempre son divertidos Dios Estoy muy lejos ¿Cincuenta y ocho? Tengo que correr Y disparar Lo cual Por algún motivo Ah no No Si flanqueo a este Demasiado lejos Ojalá pudiera llegar Con el lanzallamas Pero el lanzallamas Casi nunca lo puedo utilizar Porque Nunca tengo rango Pero tenemos granadas Que no llegan Tanto como esperaba No sé si voy a poder llegar A muchos Tal vez la cegadora Sea más mejor No voy a tener Un mejor disparo Con el francotirador No voy a poder cargar Ninguna cobertura Algo es algo No tengo granada contigo Tenía que haberme dado cuenta De eso Y haber gastado la granada Con él Y contigo la cegadora Yo también Puede que mate a este Deja de gritar Te voy a bombardear Nada más que por eso Cago en el humano Esto no sé si es nuevo Pero la gente ahora grita Y llama la atención De Advent Tengo que correr y disparar Lo cual podría matar a este O sea que la granada Mejor la tiro A estos dos mamarrachos Sea posible Dos y uno No se supone que dos Es el daño mínimo Que puede hacer la granada El juego me está tolando ya Vaya posiciones Del palo Me gustaría matar a alguien Solo por probar A ver que se siente Y si puedo matar a dos A la vez de folla Sería mejor Pero se supone que dos Es el daño mínimo ¿Cómo le ha hecho uno de daño? Dos y cuatro Un tonto muerto Ya es algo Podían ser más Pero no Si solo flanquearais a alguien Míralo Un cuadrado Siempre hay un cuadrado De distancia Habrá que probar Treinta y dos ¿Qué porcentajes son estos? Quédate en guardia Por Dios Ahora Corre y disparar Está descartado Yo no me voy a meter aquí Con todo el fregado Que hay ahí Tendré que gastar Otra granada Porque en total Son gratis Tú eres un granadero De Advent Ergo Debes morir Vale 16% Acertar Y Yo también Aunque sea mentira Ahora Ahora sí El problema es que puede haber otro grupo más Pero era extremadamente leve esta misión Puede que con dos grupos de enemigos Ya estemos servidos Solamente por si acaso Vamos a empezar a atacar de lejos ¡Hombre! Ha colado No me lo puedo creer Y Tengo que recargar El otro le puedo tirar con la escopeta fácil Que es probablemente Lo que voy a hacer Que me quede con las ganas antes Y aquí esto no es flanquear Porque pa' qué Gastemos correr y disparar Para nada Me apasiona Lo de las líneas de flanqueo Está hecho regular Tenía que haber flanqueo parcial Como en el XCOM primero Y esto me lo imaginaba Que solo iba a haber dos grupos de enemigos El primero que llegue pone la carga Y eso corre hacia donde quiere Pero bueno Ahora nada más que por eso No puedo llegar en este turno Así puedo Creo que no llaman refuerzos Pero a lo mejor si tardo mucho sí No voy a parar a comprobarlo De todas formas ¡Ámolos! Lo cual es mentira Porque automáticamente Te vas Así que eso Cuentas, equipo Habéis subido de nivel y eso 8 de 8 Impecable Fabuloso ¡Ajúr! ¡Gracias! 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 ¡Jagracias! ¡Gracias! ¿Qué me dais? ¿Tú eras novato? ¿Tú has participado en esta misión? ¿Por qué no me suena tu cara? Bien por ti. Por eso. ¿Qué clase de nombre es ese? Luego no me acuerdo de ti. No recuerdo qué ventajas hemos tenido. ¿Mayores explosiones? Puedes infligir daño crítico con las explosiones. Cosa que no es hacer explosiones. Y otra cosa que no es hacer explosiones. Así que eso. Tu lanzada más puede desorientar a los enemigos y sembrar el pánico entre ellos a quien le importa. Que ardan. Cuando los enemigos arden. Impide que disparen. ¿Qué más me da? Que cunda el pánico. Y que se desorienten. Si no pueden disparar ni tirar granadas cuando están ardiendo. Prácticamente inútil esta ventaja que yo sepa. Fortificar. Más de defensa hasta el siguiente turno. Bla, bla, bla. Explosiones. Ahora. Escogí centro de masas para la primera. Lluvia de balas. Un disparo que acierta siempre pero gasta mucha munición. Triturador. El ataque de tu cañón tritura el blindaje. Si hubiera cogido fuego de roce. Hubiera cogido triturador. Porque estas dos combinan bien. Uh, fallas pero rozas. Pero el roce aún así tritura armadura. Esto me voy a... Lo voy a lamentar luego no cogerlo. Porque triturar armadura es muy bueno. Pero siempre tengo granadas para triturar armadura. Y solitaria o tienes 15 al impactar contra enemigos que intentes moverse estando contenidos. No voy a contener a casi nadie. Lluvia de balas. Acertar seguro es acertar seguro. Protocolo de reanimación. El Gremlin cura estados alterados también. Incluso. Y esto es lo más importante. Cuando hay alguien... Desangrándose. Si le reanimas. Le puedes hacer el protocolo de reanimación. O sea, si le curas la vida. Luego le haces el protocolo de reanimación. Entonces ya no... Entonces se vuelve a poner en pie. No es que se quede desangrando en el suelo. No tienes que cargar con su culo. Así que eso es bueno. Fuego de cobertura. Quedarse en guardia. Hace que reacciones a todo. No solamente a que se muevan. Interferencia. El Gremlin cancela a la guardia sobre un objetivo. Es mejor esto. Sobre todo si lo voy a hacer en plan curandero. Si hubiera ido por la otra rama, lo mejor. Tú, ¿quieres ponerte a amarillo una puta vez? Posición de primera. No hay más ventajas en esta rama tampoco. O lo ha apuntado. A nadie le importa lo ha apuntado. Y disparo de precisión. Bla, 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 bla. Un disparo con más probabilidad de crítico. Pero posición de primera va a ser mejor siempre. Yo creo. Disparo de posta. Ignorar armadura. Dos de armadura solamente. Tampoco es tanto. Descarga eléctrica. Cuando fallas desorientas al objetivo. Que le den reflejo relámpago 100% de las veces. Eso sí que no hay duda. Y un autocargador. Tampoco me he muerto consiguiendo cosas ahí. Me cago en. Liberación. Rescato a un desertor. Leve. Me cago en. Tres días. En tres días no me voy a poder infiltrar en nada. Si utilizo 25 datos tal vez. Tengo datos. Tengo datos. En victoria quedan cuatro mataos que no han resultado heridos. Lo cual es un grupo pequeño. Pero no tengo silenciadores para poner. Para intentar reducir el tiempo de infiltración. Los 25 datos los voy a gastar por huevos. Ahora me gustaría infiltrarme e infiltrarme. Si tuviera algún ninja sería la clave. Podría. Coger a Pilar. Y quitar a la mitad de mamarrachos. Como por ejemplo al francotirador que se va a infiltrar poco. Como por ejemplo a la de las misiles. Lo cual me deja cuatro días tres horas. Podría quitar a uno más incluso. Gastar 25 datos. Y. Con ello que el porcentaje sea mayor que eso. Y que en lugar de leve sea muy leve. O incluso extremadamente leve. Quiero decir pasarme de infiltración. Infiltrarme todo lo que pueda. Pero tú vas de cerca. Tú te puedes quedar en guardia. Estos cuatro tontos sería bastante bueno. Y tú tienes granadas. Que si. Que si alerto a los enemigos. Que es una posibilidad. Poderles granadear. Creo que estos tres son. Es que debería quedarme con estos tres por si acaso. ¿Cuánto tiempo de infiltración voy a tener? Tres días trece horas. Más setenta y cinco por ciento. Que son unos cinco días. Puede que consiga que la misión sea muy leve. Como mucho. Creo que había un tío. Estoy mirando en Reddit. En los foros de X.2 de Reddit. Y creo que había un tío. Que había hecho un programilla. Para calcular los porcentajes de las infiltraciones. Del long war. Porque a veces te pierdes. No tengo ningún silenciador por ahí. Para poner. ¿A que no? Silenciador. No silenciador. Aunque tengo una mira láser. Que tú no tienes puesta. Así que para ti. Y autocargador también. Si tengo todas las cosas para tu arma. Maldita sea. Que es importante. Y hablando de cosas importantes. De hoy no pasa. Algún día te vestirás como la tienes que vestir. Y puede que ese día sea hoy. Ale. Poco a poco. Conseguiré que la gente se ponga el traje. Algún día. Eventualmente. De poco a poco. Si les cambio el color primario solo a lo mejor. No se lo quitan. De forma inmediata. Y el arma. Porque esto es ridículo. Y más mejoras. Tengo reacción inmediata. Y tú eres comando. ¿Verdad? Tú comando. Tú eres granadera. Tú. Quieres. Reacción inmediata. Ya tienes puesta. Culata te puedo poner. Pero prefiero dejárselo para los francotiradores. Estos cuatro tontos a lo mejor consiguen infiltrarse. Ahora. Tengo que gastar datos para esta misión seguro. Pero necesito hacerlo de liberación. Lo de liberación tiene que quedarse hecho. Y de repente ya está en 2% por algún motivo. Potenciar infiltración sin duda. ¡Ea! Se llega muy leve. Me doy con un canto de los dientes. Y ahora vámonos de aquí. No quiero llamar la atención en esta zona más de lo que debería. Vámonos ahí mismo. A seguir investigando. Y consiguiendo datos. Y cosas. Y tengo un tío libre. Que puede estar recabando datos también. Y aquí tengo cuatro en datos. Que ahora mismo no quiero llamar la atención de aquí. Ponte en reclutar, por ejemplo. 332. Eso me parece más razonable. Hablando de datos. Tengo 68 datos. ¿Cuánto me costaría contactar con una nueva zona? 80. Y a lo mejor debería hacer luego Indonesia. Si me voy a la nueva India y luego a Indonesia. Puedo hacer e intentar hacer estos dos continentes. Depende de las ventajas que me den. Cuando las pueda haber. Pero tengo que expandirme cuanto antes también. Reciclar núcleo del aereo un día. Las comunicaciones no las tengo puestas a hacer todavía. Me faltan muchas cosas que hacer. Vamos a buscar. Vamos a pasar el tiempo. Creo que no habría anticipado estos resultados. Pero son fascinantes. No me lo puedo creer. Reciclar núcleo del aereo me ha dado el aereo. No me lo esperaba. Radio de resistencia lo necesito. Autorsia del sectoide también. Incluso más. Y tengo un millón de cosas que hacer. Y el cifral de etapa de Adven también me vendría bien. Datos de Adven es igual a bueno. Pero sí. Lo necesito cuanto antes. Quiero ampliar. Necesito esos datos. Quiero ampliar mi zona lo antes posible. Para tener sitios para golicmear. Otro científico. En cuatro días y veintitrés horas. Muy leve para empezar. Depende. No quiero llamar la atención en esa zona ahora mismo. Tengo una misión importante aquí. Puede que ignore esta misión. De hecho, aunque me podría infiltrar hasta que sea muy leve. No quiero llamar demasiada atención en esta región ahora mismo. Porque aumenta la fuerza de Adven. Y eso es malo. Así que me voy a esperar. Voy a ignorar esa misión aunque podría infiltrarme perfectamente. Pero las cosas como son. No puedes hacer todas las misiones aquí. No, tú no. Chipan. Sí. Es un buen nombre. Pilar. Gracias. Muy leve. Pero queda un día de infiltración. A ver si puedo infiltrarme ligeramente mejor. Pongamos hasta 125. ¡Guau! ¿10 días de infiltración? Lo malo es que no tengo gente disponible a que no. Esto sería bueno para reclutar aquí gente. Pero solamente... No tengo gente para autocompletar el pelotón a que no. Sí tengo gente para autocompletar el pelotón. ¿De dónde han salido esos dos? Sí que tenía un par de... De tíos libres. Pues... Bien. No seréis del otro equipo. No, no tenéis grupo. Qué curioso. En la otra misión no tenía para meter más gente. ¿Para qué si puedo meter más gente? ¿Por qué no? Así suben de nivel personal. Ahora sí. A la gente que sí que se hizo de victoria. Me cago en todo. Importante. Vamos a ir a las misiones como hay que ir. Eso es. De amarillo. Y con los pantalones muy cortos. Para no llamar la atención nada en absoluto. Esto espero no tener que hacerlo cada día. Pero no pienso rendirme. No quiero rendirme con vosotros. Sé... Que si... Os doy... Algo de tiempo... Podré... Moldearos un poco a mi imagen y semeganza. E ir vestidos con el traje reflectante a las misiones. Nos han obligado... El ayuntamiento... A cumplir con la normativa de seguridad. Y eso incluye... Igual que... Los guardias de tráfico. Tenemos que tener un traje reflectante. Para... Que nos vean bien. No importa que nos estemos infiltrando. Esto me debería bajar la infiltración de verdad, de hecho. Hay que ir vestidos con el traje reflectante para que nos vean mejor los alienígenas. Sobre todo tú. Francotirador. Me cago en todo esto. Este es el color secundario, no el primario. A lo mejor ya digo, si voy poco a poco y les cambio solamente una cosa cada vez... El color primario en lugar de todos los colores a lo mejor se acostumbra. Estos dos... Vienen de extras. Ergo no pueden vestirse de reflectante. Hay que distinguirlos. Es mi propia forma de identificar... Quien merece la pena y quien no. Quien son los guays. Y quien no son tan guays. Para marginarlos socialmente ya para empezar. ¿Tenemos alguna mejora de arma que poner? Tengo... No tengo ninguna mirilla buena que no, eh. ¿Tú tienes puesta la mirilla? ¿Quién lo iba a decir? ¿Tenemos alguna mejora de arma? ¿Reacción inmediata y culata? Eh, tú no tienes cuerpo... Ya sé que te falta a ti. Te falta la culata. ¿Tienes media telescópica y cargador ampliado? Pues parecía... Pensé... ¿Tú no estabas en la otra misión? ¿Y fallaste todo? No, acertó un cuarenta y pico así de folla. Vale, no, acertó algo. Eh... Tirador te han puesto de mote. Tampoco se han matado. Con las gafas que me llevas. ¿No se les ha ocurrido a nadie ningún mote mejor? A esta la han llamado bufón. Y sin embargo, tú eres el que vas vestido como un mamarracho. ¿Qué cosas? No tengo más mejoras que poner. Si es que no tengo nada. Si es que somos pobres. Oye, ¿tengo algún curandero en toda esta tontería? Sí, vale. Bien. Perfecto. A infiltrarse de amarillo. Vale. Esto puede hasta salir regular. Y lo más importante, tengo que echarle un ojo a esto de aquí. 129%. Esperarnos más. Va a ser tontería. Va a ser muy leve. Me cago en chimpán de las narices. Pilar. Pilar. La otra misión está al lado y le doy sin querer. Leve. Eso es malo. No ha subido el nivel de fuerza de Adven porque de repente es peor el... No. Me espero lo más posible. Muy leve. Ea. Me vale. Esta es la misión que llevaba a cuatro mamarrachos, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Por eso hay que poner mucha gente en datos. La inteligencia nos ha pedido ayuda para extraer a un VIP que ha estado... Porque encuentran las misiones antes. Tenemos las coordenadas, pero es probable que debamos enfrentarnos a un contingente de fuerzas enemigas que se mueven por la zona. Vale. Por la imagen no sé qué partida es esta. Creo que no la he llegado a ver todavía. Es muy leve. Pero me voy a infiltrar. Esta es de infiltrarse. Voy a intentar... Tengo... Tengo ninja. Tengo... De hecho esto va a ser una repetición de la primera partida de hoy, ¿no? ¿No eran los cuatro mismos mataos intentando infiltrarse? No, llevaba un francotirador esa vez. Pero esto es... Vamos a infiltrarnos otra vez con Pedersen. A ver si... Oh, no. Just... Oh, no. Esto no es infiltrarse. Me han engañado. Pensaba que en el tipo de misión ponía fuga. Así que su posición no está oculta para la extracción. Tenemos un problema. Que no estoy oculto. Lo bueno es que Pedersen sí. En marcha. Sube al tejado y que sea lo que Dios quiera. Es muy leve. Me infiltro 149%. O sea que los enemigos no deberían tener mucho rango de visión. Pero esto va a ser una infiltración un poco hardcore. No está muy lejos el objetivo. Pero esto es muy abierto. Lo bueno es que el tejado está a salvo. No veo a nadie. Así que tú. Ahí. Pedersen es rapaz. No me había dado cuenta en el mote. Me tengo que fijar en esas cosas. ¡Uh! ¿Lo veis vosotros o lo veis solo Pedersen? ¿Lo ve todo el mundo? ¿Quién ve eso? Pedersen. Y nadie más. ¡Uf! Por los pelos. No los veo por un cuadrado. Mira que suele ser al revés. Pues hay que tender una emboscada a esos. De alguna forma. Y Pedersen tendrá que seguir explorando el mundo felizmente. El objetivo está cerca. Está bastante cerca. Quiero ver si hay algún otro grupo cerca. Para no alertar a la gente que no hay que alertar. Sí que tendría que haber traído el francotirador a lo mejor a esta fiesta. Si hubiera sabido que iba a empezar sin... Guard... Sin ocultación. Pedersen... Por lo menos sé que para adelante no hay más gente por ahora. Quédate en guardia que a lo mejor te necesito. Y este turno literalmente no me puedo mover. Me van a ver en cuanto me mueva un cuadrado. No hay ningún sitio en el que yo no les vea. Y si yo no les veo, ellos a mí tampoco. Míralo. No me puedo mover a ningún lado. Me quedo en guardia con todos. Y depende de donde se mueva ya empiezo con granadas o lo que sea. El siguiente turno. Y a Pedersen la tendré que meter al fregado también. Somos demasiado pocos. Están viniendo hacia mí. Tengo que meterme con ellos en el siguiente turno. Quiero o no. Correr y disparar me podría llevar hasta su lado, pero se van a mover. Así que... No puedo hacer disparos de reacción porque no los veo realmente. Empecemos. Aquí. Toma. No puedo hacer otra cosa. Si hubiera un pasillo muy grande donde pasar con todos, pero... Van a descubrir a Pedersen. Si a Pedersen la voy a meter en el combate, de todas formas. Pues somos cuatro nada más. Se han metido para abajo. Qué cabrones. Pues a lo mejor no la descubro este turno. Pero tengo que cegarlos entonces. Iba a ser tú cometido. ¿Y Elos? ¿Qué clase de emotes ponen? Si te ciego a ti, no puedes controlar mentalmente, lo cual es bueno. Y tenías otro tío ahí que no veo. Tú te vas a esperar, rapaz. Al final creo que no te voy a descubrir todavía si no me hace falta. Aunque puede que sí me haga falta. Porque tengo que matar a este. Y puede que la solución, como siempre, sea más granadas. Que no sé qué rango tienes porque no quiere... Esto no es un buen sitio. De hecho, pueden subir por aquí arriba. Si te dejo aquí podría dejarte en guardia porque podría ser un escopetazo bueno para alguien. Pero este tío de aquí... Ese tío de ahí tiene lanzagarnadas. Y que siga vivo no me gusta la idea. Pero este sitio es mal sitio. Pero si están cegados no van a subir. No es lo normal. Pero quiero llegar con la granada. Ah, menos mal. Tú estás mejor muerto que vivo. Y si no me hace falta descubrir a Pedersen, no la descubro. Pero me quedo aquí cerca por si acaso tengo que intervenir el siguiente turno. ¿Qué van a hacer? Por lo menos controlada mentalmente sé que no. Se va a quedar abajo haciendo gilipollas. Y el otro va a subir por donde no quería que subiera. Y no estás... No estás cegao, mamarracho. ¡Hala! Dos de vida menos. ¿Tengo curandero? He venido con curandero, ¿verdad? No he venido con curandero. No se me ha ocurrido. ¿Qué cosas? Es tentador. Pero tengo un escopetazo que a este le gusta más. Alcanzadlos y derribadlos. ¡Vamos, vamos! Me tendría que haber quedado en guardia. A lo mejor haber hecho que el Pedersen lanzara el hacha. Seguirla teniendo infiltrada por tenerla infiltrada... ...es un poco tontería. Oh, bien. Puedo venir hasta aquí. No quiero lanzar granadas. Si no hace falta. Tú te mueres. Y tú también. Bien. 97%. Me hace la pena por asegurar el 100%. Es un 97%, por amor de Dios. Y es un tonto con dos de vida. Gastar los escopetazos es tontería. Y tú... Aquí. Y en cobertura. Perdió dos de vida. En ese enfrentamiento. Pero no he descubierto a Pedersen. Y aquí tenemos un pasillo bastante decente. Se ha muerto un poco... No es un pasillo tan bueno como esperaba. Oye, 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 oye. Joder. Que era su turno. Digo, no han podido verme. No me han avisado. Vale, es que no me han visto. Pero vienen corriendo para acá porque oyen el ruido. Me ha entrado el pánico. Y aquí hay otros tres mamarrachos. Pero no me van a ver hasta que no avance bastante. Si me vengo para acá y me quedo en... ¿Tú qué haces siendo el primero en quererte a mover, científico loco? Si me vengo aquí no debería verlos. Bien. Vale. Después de todo esto puede ser un buen... Una buena cosa. Porque controlo su posición. Y luego van a ser rajados por la espalda. Y ahora seguirán viniendo. Me verán, pero me van a ver en su turno. Lo cual quiere decir que tengo movimiento gratis. Así que no es todo lo malo. De hecho está bastante bien. Tonto en guardia. Pedersen. ¿Tienes ocultación? O sea, sigilosos sí que tienes. Mira qué bien. Mira qué bien. Porque este tío no puede atacarme. Mira qué bien. Si me sale un 5 o un crítico... Me lo cargo gratis. Mira qué cosas. Mira qué crítico. Y soy visible, pero me da lo mismo. Anda, qué fiesta. Ahora tengo a 3 tontos para matar a este. Santa madre de Dios, alguno acertará. Como por ejemplo esto. Como por ejemplo esto. Hola. Pues no está mal la cosa de las hachas a veces. Guardia eliminada. Perfecto. Bueno, pues... El paseo de la victoria, supongo. Tú, 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 tú. Todo el pasillo este debería no haber nadie en él. Así que ale. No digo ale médico, pero no ha salido mal del todo la cosa. Al contrario que normalmente. Salvo que puede haber un grupo de enemigos más, pero... Si me ven es en su turno. Pedersen no estás oculta. Pero prefiero llevarte a ti delante que no a ese que no tiene armadura. ¿Dónde está para subir? Aquí. Vale. Hostias, aún así da miedo correr de una. Corren dos veces. ¡Hay un grupo más! Y son de cinco. Hijos de puta. Hostias. Joder. Ojalá la gente pudiera ver más de lo que ven. Porque es absurdo. Pues eso es malo. Y sabes que es malo también que seas un granadero. Tengo un problema. Puedo correr y cegar. Porque disparar no. No puedo correr. Joder, un turno. He confundido el icono con el de recarga gratis. Joder. Joder, 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 joder. ¿Alguien está más cerca? Tú estás a tomar por culo el de las granadas. Eso es malo. Me muevo a la posición. Quedan ocho turnos. No tenemos prisa. Todo cubierto. Vamos a recular. Ponernos en coberturas de verdad. A ser posible completas. O sea, aquí. Órdenes confirmadas. En marcha. En guardia. Y... Ese tío tiene lanzagranadas. Es el problema. Podría meterme aquí atrás, pero me estaría suicidando. Podría cegarles, pero no puedo porque tengo que irme para atrás. Cuanto más, mejor. Y aquí me van a flanquear en... Nah. De tiempo. Si solamente corriera un cuadrado más. Y aquí las coberturas no son completas. Aquí no me van a flanquear, pero la cobertura no es completa. Aquí la cobertura es completa, pero estoy muy cerca de ellos. Y tienen lanzagranadas. Pero no puedo hacer otra cosa. Y ahora me gustaría cegarles una cosa mala. Por lo menos a esos... Que están más adelante. Pero no voy a llegar. Lo estoy viendo que no voy a llegar. Míralo. Me cago en su puta calavera. 37%. El tío de las granadas. Si te puedo paralizar, te paralizo. ¿Qué va a ser que no? Pues a ver qué hacen. Joder. Oh, reculan ellos también. Granada. 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 No granada. Wow. Menos mal. No entiendo el movimiento que ha hecho. No es normal. Marcado, hijo de perra, puto general. Me va a dar. Oh. Hombre, un 37 que ha fallado. No me lo puedo creer. Guardia. Vale, no es todo lo malo. Parece que van a priorizar quedarse en guardia o disparar desde su casa. Si me llega a dar eso, me jubilo. 27 ni es mucho, me parece. Y 27. Gracias, cobertura completa. Raro me parece que no me hayan llegado a acertar con porcentajes de mierda. Suelen acertarme con porcentajes que les apetecen a ellos. A ver, había un tonto en guardia. Pero yo ignoro eso. Hay dos tontos en guardia. Una granada les haría mucho bien. Y no tener que salir de mi cobertura para hacerlo me vendría mejor. Como siempre no muere ninguno. Oh, pero no tienen guardia. Ni cobertura. Esos dos deberían morir. Tú no te muevas. Yo haré lo que pueda. Aquí ni siquiera los ves, por amor de Dios. ¿No los vas a llegar a ver en ninguna posición? Pero ninguna, ninguna de verdad. ¿Cómo estamos tan ciegos? Vea, me quedaré en guardia. Tengo correo y disparar. Que puede que tenga que ser correo y cegar. Porque esos de ahí me preocupan. Ahora, ¿nadie puede lanzar una granada hasta allí? Por Dios. ¿Qué hay dos tontos ahí que van a seguir vivos? Tengo 77% pero podrían... Mátale. Un tonto menos es un tonto menos. Ahora me voy a... Ese tío de ahí está tocando los huevos. Pero estos de aquí también. Los ciegos. Solo tener a cuatro... Es una putada. Y tú te has adelantado una cobertura parcial. Con la poca vida que tienes. Tú eres un soldado normalito. Van a seguir priorizando a Pedersen porque está marcada. Y como está en cobertura completa no me importa demasiado. Y además estáis atontados. Pero siempre estaba el tonto que acierte. Un 2% que tenía ese. Por favor mata. Gracias. Por fallar como siempre un 50%. Se ha quedado en guardia. Oh, qué bien. Eso sí que me viene bien. Tengo correo y disparo. O sea, tengo reflejo relámpago. Tengo reflejo relámpago. O sea que no me van a acertar. Podría matarte a ti. Y quedarme súper vulnerable. Mientras tanto Pedersen. Podría rajar a... Este de aquí. Y no quedarse tan vulnerable porque estoy a tomar por culo. Justo no llego a rajarle y quedarme en cobertura. Pero eso es un problema. A lo mejor aquí. No, tampoco. No puedo rajarle cómodamente. Podría intentar rajar a este. Pero ¿quién coño se encarga de ese del fondo entonces? Entonces. Hablemos de granadas. Que estés en guardia me molesta. Aunque no realmente. Voy a tener que tirar la granada probablemente contigo. Porque tengo que recargar. Lo más eficiente... Es recargar y tirar la granada. Y tú. Acercarte todo lo que puedas. Y a ver si tu granada le puede dar a alguien. Y entonces es cuando ya decido qué hacer. Eso es. Con los otros. Pero poco a poco. Si no me impaciento y corro para adelante como los locos. Se pueden hacer las cosas. Problema. Tengo a dos enemigos y quedan tres tíos. O sea. Tengo a dos soldados y quedan tres. Aquí flanqueas. Mentira. Cochina. Eso es un soldado normal. Así que no es lo peor del mundo. Pero no puedo cegar. A nadie. O sea. Que meterme al meollo. Me voy a tener que meter. Ahora me puedo meter con cobertura. Y va a ser aquí. Flanqueo a ese. No debería flanquear a ese. Pero bueno. Si tú lo dices. 93. Cuento bajo Chen. Siempre puedo confiar en los Chen. Otra cosa el grupo este a lo mejor no tiene. Pero Chen, todos los que quieras. Y flecha a ti con 86%. Y estoy en cobertura que eventualmente puede que no lo sea si este decide dar tres pasos para la izquierda. Pero no puedo hacer otra cosa. El accesorio está muerto. El tío de las jornadas ya no es un problema. Y de regalo. Pirateo avanzado, bien. Eso es bueno. Ahora, ¿qué va a hacer el tonto soldado genérico normal? Ha decidido dar tres pasos a la izquierda. Lo cual va a disparar a Pedersen. Au. Au. Joputa me ha llegado a quitar. Más que el propio escudo. Como es genérico. No le tenía mucho miedo. Pero aún así toca los huevos. ¿Alguien puede matarlo de camino? Sin tener que... Irme mucho del camino de ir hacia el objetivo. Gracias. Ahora sí. Ahora ya sí que no puede quedar más gente. Por Dios. Estúpidas muy leves. Son ligeramente no tan leves como podrían ser. Lo que me sale es generalmente más refuerzos aún. Explorando. Dos heridas. Una de dos de vida y otra de uno de vida. Podría ser peor. Ahora, VIP. ¿Llegas ya o qué? Menos mal. Vámonos yendo. Que pa' luego es tarde. Y como siempre hay alguien que no llega. Pues tú ya te vas cuando eso. El resto nos piramos. Ahora sí. Vámonos de verdad. Dos heridas leves. No es lo peor del mundo para una misión con cuatro tíos nada más. Podía ser bastante peor. Todo porque pensaba que el pasillo estaba despejado. No esperaba que estuvieran dentro de la casa. Los cabrones. Y que fueran cinco. Si hubieran sido tres, cuatro. Como los otros grupos. Los otros grupos eran de tres, ¿no? El grupo ese de cinco ha sido un poco para tocar las narices. Solamente dos heridas. No es lo peor del mundo. Bastante es. Y esta es la misión importante. La misión de liberación, por amor de Dios, que lleva siendo hora de hacerla. Diecisiete moderadas. Porque le han quitado dos. Y diez. No tengo lo de que la gente se cure más rápido. A lo mejor no lo tengo. Creo que había que poner un científico para que se cura más rápido y no tengo. Tapador, sin duda. Y... ¡Ay, madre mía! Me voy a morir. Encubierto. El alcance de detección de los enemigos contra ti se reduce un 20%. Útil. Pero está maestro de la espada. Instinto de cazador. Los ataques a distancia contra enemigos flanqueados infligen más dos de daño. A distancia, ¿qué es eso? Y todos los ataques de hacha. Porque es lo que tengo equipado. Infligen más uno de daño. Este tiene más diez de puntería. Por supuesto. Silenciador avanzado. Oye, mira que bien. Además, con el mod de lo de la infiltración los... No he llegado a intentar matar a nadie en silencio. No he podido mostrar el mod de infiltración todavía. Cuanto mejor son los silenciadores, menos posibilidad que te detecten. Pirateo avanzado es bueno. Y tener científico es bueno. Porque ahora puedo curar a la gente. Se está creando todavía el centro de guerra avanzado. Oye, ¿no tengo a nadie para picar piedra? ¿No? Vale. Poco. Poco a poco. Todos los cerrados en el homenaje. Por lo menos han decidido ponerse el traje. Sobre todo petachi. Pistacho. Buen trabajo, maldita sea. Pero están ahí los escuadrones ahí junticos. Haciendo migas. Oye, ¿no os tenéis que estar infiltrando? Solamente... Estabais heridos y os habéis recuperado en el bar, cabrones. ¿De verdad? ¿Entonces a quién estoy infiltrando? Bueno, sea como fuere. La misión importante está hecha. Haz crecer la resistencia. Completado. Bien. Localizar y destruir el centro de operaciones regional. Esto ya no sé cómo es la frase que me tienen que poner. Pero esto se supone que es el último paso, creo, para liberar una región. Y debería tener armas láseres antes de meterme aquí. Porque si no, me van a dar por culo. Pero bueno. Que estoy pirateando puesto... Estoy haciendo dos misiones aquí. Vámonos aquí, entonces. Y necesito unos cuantos datos más para ampliar mi territorio de una puñetera B. Y esos van a ser los datos que necesitaba. 30 datos. Perfecto. Autopsia oficial de Advent o radio de la resistencia. La radio la quiero ya. Aunque no la voy a poder construir todavía porque no tengo recursos. Así que... Autopsia primero. Y ahora, en lugar de investigar, vamos a ampliar el territorio. ¿Y me quiero ir a Indonesia o me quiero ir a India primero? ¿Podría irme a África desde India y desde Indonesia me puedo ir a Australia? Que luego me puede llevar a África, o sea, a Sudamérica o a África. Porque se conecta, aunque no se ve aquí, sí que se ven las líneas, si me pongo aquí encima. A lo mejor Australia me abre más camino. ¿Puedo irme a dos continentes distintos? ¿Sabes cuál es el problema? Que Indonesia cuenta... No, vamos a Indonesia. ¿Qué cojones? Comandante, hemos agotado nuestra capacidad de comunicación. Debemos mejorar nuestros sistemas para poder establecer nuevos contactos. Es lo que tú digas. ¿No era al sector de la... Lo que quería hacer? ¿La autopsia? ¿Pensaba que ya la había hecho? Ahora la haré. Sí, no la he hecho. No me había fijado. Encontrar una pista. ¿Encontrar una pista? Si en esta región... Ya he encontrado todas las pistas que tengo que encontrar, ¿no? No sé si tengo suficientes grupos para hacer esta misión siquiera. Puedo ir a golismear, pero creo que no voy a poder hacerla. Hola, tengo gente y... ¿Por qué no lleváis el traje? Porque os saqué de la misión y no os cambié el traje. Pues os voy a cambiar el traje, pero no la vamos a hacer. Porque otra misión con cuatro soldados... Me parece a mí que no. Es piratear un ordenador y no llevo al hacker. Necesito que la gente se empiece a recuperar de las heridas. Por diez días que me espere no me voy a morir. Eso sí. El traje os lo voy a cambiar. Que lo sepas ya. Porque esto es absurdo, maldita sea. La insurrección de los soldados... Es lo que viene siendo la moda. Me parece bastante mal. ¿Sabes lo que no hemos recibido en todo el día? Dinero de la resistencia. Me podían dar alguna... De vez en cuando suministros, no sabes. No se iban a morir tampoco. Pero no lo voy a hacer. Tengo demasiados pocos soldados ahora mismo. Ya digo, el comienzo no fue el mejor. Y tengo una mierda de soldados. Necesito crear un cuarto pelotón. Como el agua. Y ahora la gente tardará menos en recuperarse. Y eso es bueno. Porque... Hiroki, como se llame, me va a curar a la gente. Porque le van a frotar la calva. Y les va a dar suerte. Y entonces se van a curar más rápido. Y eso es bueno. Aparte. Y mucho más importante. CGA. Esto está chetísimo. Uh, Chen. Podemos estrenarlo con un Chen. Las ventajas del CGA son ventajas aparte. De las del propio soldado. De subir de nivel. Y suelen ser buenas. Y en nada tienen suministros. En eso estamos. Esperándolos a ver que me lleguen de una poñita vez. Porque si no, no puedo hacer nada. Una posición de primera. Con un comando. Lo cual es bueno. 10 de puntería. Son aleatorias. Son básicamente aleatorias. Y se entrenan con días. Igual que se entrenan los siónicos estos. Y todo esto es muy bueno. Bueno, de vez en cuando. Pueden ser de mierda. Pero pueden ser bastante buenas. Y como es Chen, pues es buena. Porque posición de primera. Para un comando que se va a quedar en guardia. En posiciones elevadas. Va a ser cojonudo. Granadero. Weber. Lobo solitario. Eh. Pistolero. Y discreción. Parcial como completa. No está mal. Pero el tiempo que están entrenando. Claro, no los puede llevar a las misiones. Así que las gallinas que entran. Un poco por las que salen. Puntería. Quedarse en guardia. Te da puntería. Me. Ejecutor. Si tienen poca vida la gente los mata más mejor. Por ahora no es tan útil. Voy a mirar qué opciones tengo. De la gente que no se está infiltrando. O herida. Aguante. Las del medio siempre son de pistola. Lo cual. No son muy útiles para mucha gente. Blanco fijado. Si disparas varias veces al mismo enemigo. Pero tú no. Tú que eres tirador. Difícilmente por ahora vas a disparar varias veces al mismo. Así que. Esto puede ser bueno para ti. Que no me maten al camper. Y tú que tienes. Tiro certero. Más crítico gratis. O. Esta es muy buena. El daño se reduce en uno. Cuando estás. A cubierto. Y sufres un ataque a través de la cobertura. Si no te flanquean. Uno menos de. Que te ataquen. Uno menos de daño en cada ataque. Y cinco de voluntad. Pero me ha parecido mejor posición de primera para empezar. Con Chen. Así que Chen. Hacer cosas de Chen. Y mientras tanto. ¿No me ha tenido que quedar algún técnico libre? No. Nadie estaba construyendo esto. Se ha construido solo. Por arte y gracia del señor. Ok. Entonces nadie puede excavar. Qué pocos ingenieros me están dando. Generalmente. En la misión de rescate. Suelo rescatar ingenieros. Y me están dando científicos ahora. ¿Qué tenemos? Esto era una energía. Una bobina de energía. Lo cual me va a venir bien. Para poder poner la energía aquí ya. Que no me queda. Vale. Tenemos plan. Entonces. Y quiero recursos. Por favor. Mientras tanto los duros se pueden infiltrar aquí. Ya extremadamente leve. Para rescatar al mutón. Que me gustaría mostrar esto hoy. Lo que me voy a esperar es el 125%. Me voy a esperar los dos días estos y ya está. Un mensaje para usted, comandante. Lo envío a su ubicación. O hasta que coja esto. Sí, 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 sí. 97 suministros. No está nada mal. No te voy a mentir. No hemos terminado de contactar. Ya contactaremos. Tú coge los cuartos primero. Cuartos. Y... A ver si mi teoría es correcta. Por cierto, voy a guardar. Sea donde sea que esté la partida. Cartón-piedra. ¿Puedo reclutar? No humanos ya. ¡Ah! ¡Por fin! Ahora es cuando. Gente. ¿Son dos cuarianos? Un... ¿Cómo se llamen? ¿Cómo se llamaban estos? Se me olvida siempre. ¿Dos cuarianos? 50 suministros cuestan, por cierto. En lugar de 10. Todos los soldados cuestan 10. Pero los no humanos cuestan los... Los crogan, que siempre van con casco. ¡100 suministros! Y son... Es irlandés de alguna forma. Pero bueno... Cuestan más suministros. Pero es que tienen alguna habilidad especial generalmente. Por ejemplo, los crogan pueden atravesar paredes. Como los... Como los estos. Como los... ¿Cómo se llaman? Bueno, sí. Como los septópodos y como los... Andromedones. Y estos van a ser los segundos chetos que voy a usar. ¿Cuánto me cuesta contratar a todos los aliens? Para mostrarlos. Aunque me han salido dos cuarianos. Ojalá me hubiera salido alguna... Asari o algún... Turiano. Pero no. Pero bueno. ¿Qué más da? Solamente voy a usar chetos una vez. El resto los contrataré ya de los cuartos míos de verdad. Pero como el mod está recién instalado y hay que mostrarlo... Vamos a hacer un cuarto pelotón con alienígenas. Porque, ¿por qué no? Y podemos meter al mutón que estamos a punto de rescatar. Así que eso. Cien... Doscientos treinta. Maravilloso. ¿Cuántos recursos tengo? Ah, tengo doscientos. Pensaba que tendría menos. Doscientos treinta era, ¿verdad? Hostia, ¿cómo se llama el recurso este? Mierda, voy a tener que mirarlo. Espera... Supply... Vale, joder. Ahora debería tener para reclutarlos. Sí, perfecto. No, humanos, gracias. Tezur y tienen nombres aleatorios también creados de sus... De sus razas, generalmente. Rupoeka, no, como se llaman, sí. Fabuloso. Reclutaos todos. Nombres raros. Pero bueno. Gestión de pelotón. Ahora, una cosa que voy a hacer, no. Ver soldados, antes de nada. Los nuevos. Míralo, qué sexy. Como clases, realmente tienen las mismas clases que los soldados normales, pero... Lo que quiero hacer es que les ponen nacionalidad. Y queda muy raro. Información de personaje. Y por algún motivo esto está en español. O sea, en inglés. Porque le cambian... No sé, el menú este. Nacionalidad. Como he puesto lo de los aliens. Hay nacionalidad de... Los tipos de aliens. Y como viper está el último. Ahora sois todos víboras. Porque aparezca en la bandera que no aparezca nacionalidad. Porque entonces de un solo vistazo no ves cuál coño es un alienígena y cuál no. Así que les pongo... Les cambio la nacionalidad. Porque para poder ver de un vistazo, maldita sea. Si son alienígenas o no son alienígenas. Ojalá... Con el propio mod... Hubiera venido eso directamente. Nacionalidad. Reino Unido. Se te ve cara. De Reino Unido. Ah, mira. Viene con el diseño de camuflaje también, directamente. Algunos no. Mexicana, definitivamente. Se te ve. Y... Crogan. Irlandés. Eso me lo puedo creer. Así mejor. Y... A lo mejor te cambia una escopeta solo porque sí. Pero bueno. Por lo menos... Para poderlo ver de un vistazo. Los aliens del... Del propio X-Con también van a seguir con la banderita esta. Así de un solo vistazo puedo ver... Cuando esté haciendo pelotones... ¿A qué tengo que meter? No, pelotón. Que... Asesino. Perfecto. Le podemos cambiar el nombre, sí, eso. ¿De qué color queremos que vayan los alienígenas? Y nada más que por eso les puedo poner el escudo así alien. No hay del mismo color amarillo normal. Este es el genérico. Parece más brillante. ¿Por qué no pillas más reclutas? Porque cuestan dinero. Y me pueden dar en las misiones de rescate. Te voy a poner esta bandera por ahora. Los aliens de negro. Asignar soldados. Tú, tú, tú y tú. Para empezar. Y luego ya veremos si meto al recluta este también o no. Pero voy a meter también al otro. Así que al mutón. Verdes. Hombrecillos verdes. Es una posibilidad. Como cualquier otra. No veo por qué no. Así. Perfecto. Y ya iremos alterando los pelotones. A lo mejor al recluta ese lo meto no en el propio pelotón, pero de vez en cuando. Para que suba de nivel también. Ah, y de negro los voy a poner cuando los vaya a meter en la misión ya les cambio el traje. Tardo menos. Vale. Estamos pirateando un puesto a punto. Y eso está al 114%. He conseguido recursos. ¿Qué puedo hacer con ellos? Si quiero construir algo en ingeniería lo haré antes de entrar a la siguiente misión para construir los artículos que necesite cuando los necesite. ¿Puedo excavar algo? No. Porque no tengo ingenieros. No puedo hacer realmente nada porque no tengo investigaciones que cuesten dinero aquí. Porque no tengo el taller ni tengo nada. Por ahora me guardo la pasta. Podría a lo mejor contratar algún recluta, pero es que ya digo, en las misiones de rescate generalmente rescatas reclutas. Raro es que no haya ocurrido todavía. Está siendo una partida un poco rara esta. Pero vamos a establecer contacto. Esto ha llegado al 100%. Aún quedan cuatro días. Me voy a esperar que sea extremadamente leve. Y lo otro está al 122%. Me espero un poco más. Ahora. Extremadamente leve. Rescatar al mutón. Perfecto. Vamos a hacer rescatar al mutón. Probablemente no vaya a poder mostrar a los alienígenas hoy. Pero el siguiente día sí. ¡Fabuloso! ¿Y con cuál voy? Con los de Rosita y un par de invitados, me parece, ¿no? Aquí metí a gente a casco porro. Como puedes llevar todos los que quieras para estas misiones. Lo cual también para Long War está un poco descompensado. Pero bueno. Ea, ¿por qué no? Es, ya digo. Estos dos mods están un poco... No están nivelaos del todo para Long War 2. Vamos a ver. Si tú estás aquí... ¿Pistacho? ¿Por qué estabas en el bar también hace dos días? ¿Por qué estás ahí? Mírate. Incluso vas de rosa. ¿Tú no estabas en el bar? Míralo ahí. ¿Tú se supone que estabas infiltrándote o qué? De vez en cuando... Yo no sé si me puedo fiar de esta gente. A ver, el juego me ha chivado que hay un par de alienígenas por aquí. Cuando ha pasado volando a ver al alien. La cámara. Voy. Sin la introducción de ADN humano, estas criaturas que antes operaban como hombres delgados, ahora muestran su verdadera forma. Es una especie puramente reptiliana. No tienen motivo para ocultarse. Los alienígenas ya no necesitan una unidad de infiltración. ¿Esa conversación no la hemos tenido antes? ¿Es la primera serpiente que vemos? En la misión anterior no hubo una serpiente. No, fue un... Fue un sectoide. Ah. Pensaba que las habíamos visto ya. Voy. Pero también la conversación me encanta. Los alienígenas ya no necesitan unidades de infiltración. Y los puñeteros hombres del pantano, ¿o qué son? Exactamente. Si me lo puedes aclarar. Es la primera serpiente. Qué cosas. Estaba seguro que las habíamos visto ya, ya digo. Un momento, un momento. ¿Cómo que te ven...? ¿Pero qué cojones haces, desgraciado? San Bernardo, qué forma de infiltrarse. Eso no ha valido. Me ha aparecido en el último segundo el icono de no te estás infiltrando. Es que ha decidido la mejor ruta, el campeón. Si a todas las ventanas, debo romperlas. Hijo de perra. Eso no ha valido. El juego me lo ha metido dobla. No ha aparecido el icono hasta el último segundo. Aquí no rompemos nada, ¿verdad? No hace falta repetirlo. Vale. Esa verdad, si voy a romper todas las ventanas. ¿Qué coño haces, desgraciado? Míralo. Mira el icono que me aparece nada más que al final. Me la lía. Pistacho también quiere romper ventanas. Pues tú en el tejado te quedas. Qué paso eres camper. Y tampoco es que tenga la mayor movilidad del mundo. Venga, San Bernardo. Aquí no rompemos nada, ¿eh? Vale. Es que eso ha sido... a mala jugada. Y este, sin embargo, puede llegar al mismo sitio que decía que quería ir francoteado sin romper nada. Acojonante. Y se van. No te voy a decir que no. Si puedo no enfrentarme con ellos, no me enfrento. Uh, esos no estaban ahí antes. El tejado es peligroso. Y me gusta mucho ir por los tejados, no te voy a mentir. Puede que bajen. Tengo que vigilarles. Puede que bajen y me dejen un camino para subir. O si no, puede que te haya que dar toda la vuelta por atrás. Ya digo. Cuando estamos liberando gente, si podemos llamar la atención lo menos posible, mejor. Es extremadamente leve. No va a haber una cantidad exagerada de enemigos. Voy hacia allá. Pero... Luchar por luchar es tontería. No tengo silenciador con nadie. No voy a poder mostrar la mecánica. Se me ha olvidado equiparle el ninjato a nadie también, eh. Para mostrar la mecánica de infiltración que mola bastante. Súper útil. Además, temáticamente... ¿Tiene sentido? Si tienes... Los porcentajes no son malos, no te voy a mentir. Si tienes silenciadores que sirvan. Y que aún así a veces te puedan descubrir. Tengo que ir pensando que eventualmente voy a tener que huir también. Así que quedarme súper parado todo el rato no va a ser tampoco la solución. Uh, hackear. Lo intentaré. Pero esta va a ser la última misión por hoy. La última misión de hoy, quiero decir. Probabilidad de crítico... Me da igual. Pero las katanas... Nada más que he llegado a usar cual la... Wakisoba. Esa. Los fideos chinos. Las otras ni las hemos visto, pero bueno. O no, ¿cuál es la que he usado? La katana normal. No. No. ¿Cuál he usado? He usado una, creo, pero no sé cuál. A lo mejor lo he soñado, es una posibilidad. No os voy a mentir. A veces ocurre. Que estás soñando con irte a un sitio público con una katana y ponerte a matar gente. Pero esas son las cosas que a lo mejor me pasan a mí nada más. Me muevo a la posición. No lo sé. No puedo hablar por todo el mundo. Recibido. Estoy vigilando. Vamos a ver qué hacen los de arriba. Si son los que me tienen aquí preocupado. Van a bajar. La pregunta es por dónde. Oh, por atrás. Mira qué bien. No han terminado de bajar. Se han quedado a medio. Por supuesto que sí. Vaya por Dios. Allá voy. ¡Eh! No, claro, no. Espérate. Si la guakisoba la tiene esta. Que la tengo aquí. Hacer el tajo este relámpago. Puede que lo utilice, pero puede que no contra estos, definitivamente. También ahora que lo veo tengo lo de bajo la sombra. La pistolita esta que quita una mierda. Pero hace que continúe que me oculte. Qué interesante. No me puedo mover del sitio. Ahora mismo estoy bien aquí. Ahora lo que pasa es que pueden volver a aparecer los otros tontos de abajo. Y al final voy a tener que enfrentarme a ellos y que le den por culo. Pero si puedo no enfrentarme, no me enfrento. Si puedo no mostrar las armas que quiero mostrar, no las muestro. Cojonudo. Estos siguen aquí. Eso es bueno. Vamos para el tejado, marita sea. Mientras podamos. A ver si la guakisoba me da más movilidad que la hostia. ¡Wiii! ¡Ataque fideos! Y nosotros... Para arriba. Me ven hasta ahí. Si podemos subir los que podamos subir, vamos. Ahora, si no os podéis quedar en cobertura, que os den. Os quedáis en tierra. Puede que me descubran. Vamos a quedarnos en guardia por si acaso. Pero me gustaría subir a algún sitio con coberturas. Muchas gracias. Si no, ni siquiera lo intento en este turno. Hay que tener en cuenta esos dos que hay ahí abajo también. No sé si es la mejor cobertura esta. Puede que me vengan estos por abajo y me flanqueen. Pero si no, a lo mejor ven primero a otro. Estos vuelven, que era lo que me temía. No me ven. Eso es bueno. Y estos siguen de viaje. No sé qué hacían en el tejado entonces. Están... Han entrado al edificio a patadas. ¿Cómo se les ha subido el poder a la cabeza? En Nake llevan... ¿Cuánto? ¿Veinte años en el poder? ¿Cuánto tiempo después era esto del primer juego? Se creen los amos del mundo, pegándole patas a la puerta. Aunque literalmente son los amos del mundo. Y... Causando muchísima agitación por donde van. Y las escaleras estas... ¡Oh Dios! Creo que estas escaleras no están bugueadas. Increíble. No me lo puedo creer. Uh, aquí llamó la atención. ¿Tengo hacker en esta movida? Sí que tengo. San Bernardo, no puede ser otro. Tú vas a tener que hackear. Cosas de hackear. Así que ve viniendo. Coleman, necesito visión. ¿Los turnos están bajando? Qué curioso. Bueno, da igual. Debe ser por el tipo de misión. Que como es de mod o algo así... No funciona aún normal. De todas formas tengo tiempo. De todas formas no me preocupa. Ahora, el punto de huida... No está todo lo cerca que me gustaría que estuviera. Pero puedo ir a través del tejado. Lo cual va a ser bastante, bastante seguro. Ahí hay un par de mamarrachos más. Y están al lado de un coche. Lo cual siempre es tentador. Pero estoy en ocultación. No deberían bajar los turnos. Pero tampoco me preocupa. De todas formas debería estar jugando así siempre. Con turnos activados. Ahora, el problema. El francotirador. Estoy a tomar por culo. Y tengo gente... Justo en mi ruta de huida. Eso es malo. Alternativamente... Podría... Enfrentarme a ellos. De todas formas en cuanto abra la celda... Voy a tener que enfrentarme a ellos. Así que... Voy a forzar lo inevitable. Siempre que tenga gente para tirar granadas. Tal que... Como voy a hacer ahora mismo. ¡Oh no! Hay dos inocentes al lado. ¡Qué auténtica lástima! ¡Guay va! Me voy a enfrentar en tres contra ellos. Pero la granada está ahí. ¡Oh no! He matado dos inocentes. Pobrecicos. Adiós blancos. Adiós ocultación. Ahora, ese tío tienes que campearle. Tienes un 82% cabrón. Gracias. Un momento. Es la primera vez que vemos también a los tíos de... Que estunean. Qué cabrones. Jan Dudek. Vas a tener que bajar. Solo para asegurar la muerte. No quiero dejar nada al azar. 84 me vale. ¡Uh! Cosas que coger. Los inocentes podían soltar premios. Molaría. Sí, total. No es que vayan a impedir que los mate. Ya digo. Yo solamente ayudo a la gente que se ayuda a sí mismos. Que no se hubieran dejado capturar por XCOM. Por los alienígenas, quiero decir. En XCOM solamente los matamos. No tomamos rehenes. Bien. Mi francoteador ya puede escapar de ahí. Y ahora no quiero ver a esa gente. Lo malo... El corte relámpago quita uno. De uno a tres. Es ridículo. Necesitas... Este arma no va a ser útil hasta que no tengas el rango dos de espadas. O algo así. Bueno, Franco. Nos podemos ir yendo de aquí. ¿Dónde está el San Bernardo? Aquí estás. ¿Puedes piratear las... Joder. No sabemos qué hay aquí abajo. Aquí puede haber un mundo inexplorado de gente. Pero la misión se supone que es extremadamente leve. No debería. Ahora, ¿dónde están las coberturas? ¿Quién sabe? ¿Qué de estas cosas parece una pared? Esto parece una pared. Es... Una tía que están experimentando con ellos. Está haciendo los rayos, Uba. Me vale. Abramos puerta. Depósito de datos. Por supuesto. Los SCP ni siquiera los puedo usar todavía. Además que son bastante inútiles. Por ahora. Y hasta dentro de bastante tiempo. Puerta abierta. Pero no mucho más. Bueno, abierta. Puedo abrirla. ¿Puedo manejar ya al tío este o no? No puedo manejar al mutón. No hay mutón para mí. ¿Vendrá con granadas chetas? Sería bueno comprobarlo. Oye, ¿alguien puede abrir esa puerta? Quiero sacar al mamarracho ese de ahí dentro lo antes posible. Pero bueno, vamos para arriba. Mientras no veamos gente, todo va bien. Bueno, Nihan, ya le abrirás el turno que viene. Lo importante es tener a estos dos vigilaos. Que no hagan cosas raras. Y estos dos de abajo... Fufuf. Qué posición más mala. Aquí podemos ver a esos dos tontos de abajo. Y no me gustaría. Así que creo que voy a entrar por la puerta como las personas decentes. Que no se diga. Así mejor. Primero. Pistacho. Al tejado. Y no veas gente que está por ahí haciendo cosas. Abramos la puerta. Saludemos al nuevo tío del pelotón de asesinos. O como se llame. Maravilloso. Tiene nombre. Bordan Rasque. Estupendo. Vienes con arma. No deberías al ser rescatado. Pero tal vez. ¿Cómo es un alienígena así? Puedes atacar. Te puedes quedar en guardia. ¿Qué cosas? Te han encerrado con la pistola. Debe ser parte de tu ser. Indispensable. Ahora. ¿De qué forma no vemos a esos? A través de la puerta no lo vamos a ver. ¡Corre! ¿Cómo has subido ahí? 12 de vida que tiene el mamarracho. No sabes. Y uno de armadura. Están un poco descompensados. Compensados de más los alienígenas estos. Las razas de lo de la N7. De Krogans y todo eso. Vienen con vida normal. Pero... Guau. Vámonos para acá. Tú sigue en guardia. Si le quitan la pistola. A lo mejor. Es un órgano vital. No se la pueden quitar o algo. No se la pueden quitar. Quedémonos aquí. Y al tejado. Aquí no debería verlos todavía. Tendremos que ir por abajo. Lo cual no es ideal. Pero bueno. Podemos. Detectamos un transporte enemigo en dirección a su posición actual. Eso es malo. Vienen refuerzos. Hablemos de granadas. ¿Quién tiene? Hombre, mira que bien canoli. Estupendo. El coche ese me está sobrando, pero ya. Pixel. 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 Ahí estás. No, espera. Ahí estás. Agachad la cabeza. Vamos a abrirnos paso. Mato a ese sí. Estupendo. Abramos la puerta ya, total. De perdiós al río. Hola. Sé que estás ahí. Ah, no. Lo ha matado el coche. Pensaba que el rango del coche era solamente uno. Pero se ve que no. Ahí. El chat no lo estaba pudiendo ver. Lo tenía que mover. ¿Dónde está la huida? ¿Te lo puedes creer? Es que no falla. Espero que valga la pena. Quedémonos en guardia. Soto cubierto. Y a esta la puedo poner en una posición mejor. Me dirijo a la posición indicada. Que pueda rajar gente, si hiciera falta. Soto cubierto. Ahora tú estás a tomar por culo. No se falta de culo. Acércate. Tú también estás muy lejos. Os quiero quedarme a distancia de que en el siguiente turno nos vayamos. Matemos o no matemos a todo el mundo. Así que eso. Y tú estrénate. Molaría que llevara granadas, ¿sabes? Que hubieras... Te hubieran encerrado con granadas. De hecho, es muy cachondo porque... En la partida que tengo ahora de... Aparte de esta. En una de las misiones... Me tocó rescatar a un andromedón. En la segunda. Abrí la puerta. En el siguiente turno me vi al andromedón. Y dijo... Pum, 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 pum. Atravesando las paredes. Y digo... Muy bien, andromedón. Eso no lo podías haber hecho antes. ¿A que no? Le abro la puerta y dice... Vale, pa, 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 pa. Todas las paredes rotas. Y o sea, hijo de puta. Desgraciado. Que estaba encerrado por voluntad propia o algo. Y dice... Vamos a huir. Pum, 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 pum. Todas las paredes derribadas. Y o sea... Ea. Es otra cultura. No les puedes juzgar. Pero es un poco cheto que te den alienígenas que no haya visto. Todavía. Es muy cheto. Las cosas como son. El mod este haría falta nivelarlo. Porque es muy injusto. Pero también. Si es muy injusto que yo pueda utilizar alienígenas. Quiero decir que los alienígenas están siendo injustos hacia mí. Ya para empezar siempre. Porque están muchetos. ¿Alguien quiere acertar a ese? Por favor. Me ha flanqueado a la... Me ha flanqueado a la ninja y todo. Te lo puedes creer. Lo voy a rajar por ello. Pero bueno. ¿Habéis acertado algún disparo a alguien? ¿Sólo como idea? Camper. No tienes porcentaje de nada. Que te den. Alguien tiene que matar a este. Si nadie más se presta voluntario. Ah. Toma por culo. Tú. También puedes hacer lo mismo. ¿Sabes qué? Solamente vamos a mostrar la katana. Mirar. Gratis. Vaya. Le ha hecho más de uno de vida. No me lo esperaba. Pues como eso es gratis. Todavía puedo huir. Adiós pringados. Vámonos. Todos menos el de la escopeta. Porque que le den. Que no hubiera gastado tiempo en matar. Y tú tampoco. Porque corres muy poco. Tú que eres el importante y tal. A lo mejor podías irte también. Mira cómo corre. Y tú tampoco vas a llegar. Por supuesto. Ubicación confirmada. Vale. Pues en el siguiente turno ya nos vamos. Tres. El resto mientras tanto. Ah. Toma por culo. Uy. Le han puesto animación al. Al tío este de cogerse de la cuerda. Algunos no tienen animación. El andromedón no tiene animación. Joder. Tú. El de la escopeta. Podías. Para tener escopeta corres poco. Paseas alto. Lo de las ventajas al azar. A veces te joden. Lo de no creados iguales. Y todo eso. ¿Ya? ¿Ya has conseguido llegar? Menos mal. Vámonos. Ahora sí. Ahora es cuando. Y al mutón lo pondré en el grupo. De los guays. De los aliens. Que van a ser todos súper novatos. Que eso va a ser interesante. Serán muy aliens. Pero van a ser novatos. Y voy a tener que hacer una misión con ellos de novatos. Así que tendré que hacer una misión de súper infiltración. Al máximo. De extremadísimamente leve. Porque si no. A ver quién los sube de nivel a esos. Tener un cuarto pelotón ahora. Tan avanzado. Que no está tan avanzado. No tengo ni armas láseres. Pero va a ser arriesgadillo. Que ya hay serpientes. Y lanceros. Excelente trabajo comandante. Sus esfuerzos en el combate han motivado a la tripulación. Ahora he usado ochetos y me han salido gratis. Pero también. No pasa nada. Tengo fuego de roce. Entonces te pongo triturador. Tú tienes disparo en marcha. Dios. He cogido unas ventajas sin saber. Fuego de cobertura es mejor. Yo creo siempre. Así que... No vas a atacar varias veces al mismo. Entonces... Bueno, sí. Puedo hacer disparo en marcha de segundo ataque. Pero es un poco inútil. Te voy a poner de corredera y punto pelota. Más escopetazos. Posición de primera. Esto no hay duda. Y... Protocolo de reanimación. ¿Alguien más? Sí. Canoli. ¿Más granadas? Por supuesto que más granadas. El resto de ventaja las hemos visto. No son más granadas. Tu equipo incluye una capa de protección. Con lo cual confiere un punto de blindaje extra. Y reduce un 66% el daño por explosivos. Bla, bla, bla. Protección. Con las granadas no dañinas. Cosa que no comprendo. Esa... La parte de no dañina... Después de granadas no lo entiendo del todo. De tu espacio exclusivo para granadas. Gana un uso adicional. A nadie le importa. Tus granadas de verdad que sí que quitan vida. Gana un uso adicional. La primera. Pues eso. Así mejor. Joder. Culata. Núcleo del erio. No me... Joder. Me está dando muchísimos núcleos del erio. Mira qué cosa más rara. No me dan nunca. Y bordan rasque. Es raro que tengas nombre. Pero bienvenido al equipo. Campeón. A echarte pulsos con el Krogan. Bonita foto. Y el símbolo... El símbolo está un poco feo hecho. Ver soldados. Ah, ¿vienes con nivel? Viene con nivel. El símbolo del mutón es un poco... Raro. Solamente tienen dos ventajas estos. No están súper creados... Para la movida esta de... De Long War. De tener tres ventajas. Supongo que lo parchearán. Se supuestamente han bajado la versión que es de Long War. Pero bueno. Bastante que tengan ventajas. ¿Qué tienes? Contención y devolver fuego. Con pistola. ¿Tienes pistola tú? Vamos a ponerte contención, pijo. ¿Qué es lo por qué puede pasar? Míralo. Uy, mía, qué sexy. Oh, yeah. Maravilloso. Bienvenido al equipo. Y por bienvenido al equipo, quiero decir, todavía no te he puesto. Pero ahora sí. Asignar soldados. Bordan Rask. Que me sigue pareciendo raro que tengas nombre. Pero enviar el icono es... Es un poco feo. Las cosas como son. Está hecho como a medio. No sé. La resolución es como muy pequeña, ¿no? Me lo parece solo a mí. Pero bueno. Long War no pienso en esto. No, no, no. El mod de los aliens está actualizado para Long War. Pero no le han puesto tres ventajas. EA, supongo. Pero bueno. Tampoco pasa demasiado. Ya digo. Para empezar tendrían que ponerlo... Como para que... No te puedan dar alienígenas que no hayas visto todavía. Porque es ridículo que... Te den algún alien super avanzado. Es muy ridículo. Pero bueno, EA. Vamos a guardar partida. Lo vamos a dejar aquí. Hemos conseguido a los aliens. Pero no los vamos a poder usar. Así que eso. Y ya no voy a conseguir más... Ya no voy a darme más dinero ni más nada con... Conseguir una ronda de aliens y un alienígena de estos con datos... Está bien. Es que los alienígenas estos de hacer misión para reclutarlos... Es que son muy chetos. Es que tienen 12 de vida y uno de armadura al mamarracho ese ya porque sí. O sea que nivelado, nivelado no está. Pero... ¿Tener sentido? ¿Podría tener sentido de que haya algún alienígena que se revele? Eso no está mal. Pero también que me empiecen dando un mutón. O en la otra partida que me dieron un... Códice. Que dices... Nadie se sorprende de que tengamos a este aliado que no hemos visto ni sabemos que existe. De hecho que salga el Códice la primera vez es un evento bastante importante. Nadie le parece raro. Un andromedón. EA. Luego hay investigaciones que se pueden hacer para... Crear sectoides o reclutar y cosas así, creo. No he visto mucho del mod. No he tenido tampoco tanto tiempo. Pero bueno. Lo dejamos por hoy. Voy a guardar partida otra vez porque nunca se puede guardar suficiente. Y aún así conseguirán cambiarse el color de traje la gente ellos por su cuenta. Pero bueno. Y... Nada más. Lo dejamos por hoy. Y hasta el próximo día. Así que eso. ¿Te pueden dar un avatar? No lo sé. Pero tal vez. No he visto mucho del mod. Pero imagino que... Tal vez. Por lo menos los... Los tipos de soldados normales. Pero un avatar sería demasiado. No lo sé. No lo sé. Pero... Quién sabe. Ya lo descubriremos. Lo que pasa es que es un poco al azar lo que te llevas. Y lo que no. Pero bueno. Nos vemos el próximo día. Ahora sí. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!